Buenas chicos, como andamos, esperamos que bien, acá estamos en el, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo capítulo de las razas, del análisis de las razas que estamos realizando acá al Team Bastardo Sin Gloria, y decir Team Sin Gloria Bastardo, la iglesia se me atacó, pero es normal, uno se enferma cuando habla de esta raza, bueno, en la época, en la época sal o esta hueá era cochina, pero ya ahora está más de capa caída, me alegro, pero bueno, ¿qué podemos decir del defensor en este caso? Acá nos encontramos nuevamente con el Tutu, los dos presidentes, los esclavos, y bueno, ¿qué podemos decir de esta hueá? Bueno, raza de palo, hemos visto puras razas de palo, estos últimos tiempos, vimos al Olímpico, vimos al Titán, y acá está la tercera raza de palo que no encontramos, por fin y al cabo, raza que se caracteriza por el agro, por pegar fuerte, a veces ni siquiera con muchos monos. Bajo Águila, no, bajo Gaita, te pego, te pego, y regrupo Gaita, y... Defensor de Celta de Trin, pégate 3, Defensor de Celta de Priery, pégate 5, o sea, 6, 7, 8, con la de Trin más, después Ulster, soy bueno para las mitos, otro Priery por weón, y gané en el tercer turno. No, pero dentro de todo hay que decir, el Defensor es, como decimos, pues las razas acá tienen que tener variedad, tienen que ser distintas, y todo el sentido del mundo, porque al fin y al cabo, qué gracia, tiene que todas sean iguales. Muy fuerte por la fuerza base que tienen, agresiva, porque varios monitos atacan al tiro, y también, pese a todo, tiene un remodel muy fuerte, que está limitado, una win condition muy buena, y dentro de todo, igual es interesante. Solamente que, nuevamente, el arquetipo de la raza está tan limitado, que es jugar otra variante que no sea agro, es bastante arriesgado. Sí. Mire, si una raza que se infla, debiéramos ver buenos modificadores de fuerza, que es por la que siempre partimos. Modificadores. Ay, pues, ¿qué hay? Puta, partimos mal, pues, no hay que hacerle. Bueno, Borisea es un aliado de fuerza 3, coste 1, que dice que en respuesta a crear tu bloqueo, puedes barajar a esta monita en tu mazo castillo, para que los aliados bloqueadores ganen toda la fuerza final. Una habilidad defensiva, pero acá la única defensa que el defensor aprovecha es la misma que te infla constantemente con el útero, al fin para atrás, y eso es todo lo que necesito. Sí, no, no hay mucho más. En este caso esta monita, en este caso esta monita como que no, por lo mismo no va, la fuerza base de la mona es muy bajo, pese a que, claro, tampoco tendría que tener más fuerza porque su habilidad hace que salga del juego, entonces no necesita más que eso. Sí, no, esta no se ha visto, no se ha visto. Sí, esta sin pena, sin gloria en la carpeta, escondida ahí para siempre. Sí, algún anecdótico ahí, por ahí, cuando empiezo a buscar a él que le puedo meter al defensor, se acuerda esta weá, pero no, ni siquiera. Mierda, weá. Sí, es que la base del defensor es bastante definida. Sí, weá. De hecho, incluso ahora vamos a ver a este mono que, pese a que yo encuentro que su habilidad es muy buena, tampoco va. El Korn, aliado coste 4, fuerza 2, es un aliado que, mientras está en juego le da a todos tus defensores uno a la fuerza, por lo tanto cuando este buen entra ya tiene fuerza 3. Claro. En respuesta a que Korn no sea declarado atacante, tus aliados de raza defensor pueden ser agrupados a la fase final. Este es interesante, en el clásico se veía. O sea, en el clásico se veía dependiendo de qué tan limitado estaba el Macabre. Porque si el Macabre, bueno, yo me acuerdo que en el clásico el Macabre ni siquiera lo limitan, hermano, ni siquiera el Rant, ni siquiera las copias. En los tiempos los curantes. Yo sé que, si no entiendo qué equilibrio había en eso. Entonces, lo que pasa con el Pendragón y el Bores, tú prefieres el Bores porque da 2 puntos más a cada aliado, en cambio el Korn solo le da 1. Y esa habilidad de agruparse a veces como que no da tanto, porque pura la weá, la Edwin ya hace la habilidad por sí solo, que es el aliado que siempre va a tener para atrás del defensor. Aparte que el aliado para que haga su segunda habilidad tampoco tiene que atacar, pues. Entonces pura está ahí poniendo un mono que de fuerza base ya está atacando 3, pues. No se estaría pegando 5. Pura prefiero que el Korn ataque, así como que tendría que estar mucho ida y vuelta entre los dos, entre tú y tu oponente para que este aliado pura brille, pues. Sí, en el clásico era una alternativa, claro, como decís tú, dependiendo de la cantidad de las weas cerdas y weas cochinas que en los tiempos de los curantismos, se permitían, pero nos deja de no ser menos. Yo creo que este bueno en otra raza hubiera sido fijo en el mazo, no en el mazo, pero en esta raza, weón, para que cachin lo cochina que es, weón, que tiene una habilidad muy buena, pero no. Chao, he visto a veces jugar a este monito incluso en el libre, pero aún así es como, nah, no pasa mucho con el equipo. Increíble, que tiene una habilidad muy buena, pero vos respiráis tranquilo si lo veis en el mazo del oponente, decís como, qué wea, qué wea habrá sacado por ponerlo. Con esta wea. Esa misma wea. Volgos, ya están las weas raras. Volgos, el aliado de fuerza, tres costeros, que dice que en respuesta que Volgos sea declarado bloqueador, todos tus demás aliados de raza defensor ganan uno de las fuerzas de la fase final. Pura acabamos de ver una mona que Pura tenía uno menos de fuerza, que claro, tiene que salir la mona del juego, pero te da dos a la fuerza para defender. Mira, este weón se lo da uno. Y aparte, bueno, eso, pues. Aparte, hermano, tiene que bloquear, pues, o sea, se arriesga la media a salir. Increíble, bueno, para los miteros que están empezando, que nunca descubrieron mito y leyenda ayer y vivieron veintitantos años debajo de una piedra. El defensor no defiende ni una wea, pues, full pa' delante, pues, weón, así que. El full, weón, de hecho, tú decís, defensores, weón, estos weónes pegan más que para las procuradas, pues, weón. Sí, weón, no, total. Pero este weoncito no, 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 no lo viste, no sé a ver, tampoco. No, no lo ha visto a usted, eso mismo, este weón, de verdad, acá sí que respiráis tranquilos si lo veis, pues, weón. Sí, sí. Pero sí, ya, este compadre se compró una colección de tierra alta, ¿verdad? ¿Hacás un lepo? Nada, tiene que sacarle provecho a la inversión. ¡Esta weón! Ya, 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 y chunchule, y bechule, esta mona que siempre va en el mazo defensor, yo, de verdad, igual, pues, cuando uno venís y a nadie bechule, tú decís, ¿qué weón sacó este weón para ver qué es esta mona? Y a nadie bechule enamora todos dos que ganan una fuerza por cada copia de ella misma en juego, entonces cuando entra ya pega tres. Claro. Porque se cuenta. Y si tu ponente baja una, también gana fuerza por esa weá. Exacto. Pese a que uno dice la weá este, pero de verdad, esa es la diferencia, sobre todo si es que tu ponente está más bonificado. No, ya. Y a nadie bechule, un muy buen turno uno para el defensor, porque ya pones un aliado que te defiende y te ataca. Esa es la cosa. La defensa y el ataque, más que la habilidad de los defensores, está en la fuerza base, weón. Sí. Porque el aliado entra y ya pega tres, y puta, lo más seguro es que vaya ya tu ponente, igual, él se va a pensar si ataca o no, porque a veces aquí está bonita, la gracia es que esté en juego para inflarse más y quiere sacar otra copia. Puta, tampoco uno quiere perder aliado. No, no, y por ejemplo, en poner aliados chicos, ¿cachai? Turno uno, generalmente esta es a ver el objetivo, porque si estás jugando con ella, obviamente va a ir con las tres copias de la weona, y se va a ir bonificando sola, jugando otra más de estas mismas, entonces a la larga pasa la cuenta esta weoncita, weoncita, weoncita. Sí, a mí la, sí, de hecho, tú, por ir partido el turno uno con esta, el otro turno bajarte una, con el otro oro que le sobra, que capaz que se lo tocan, porque pasa, weoncita, te bajan un ulster y te pegan con un arianan 6. Sí, weoncita, 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 weoncita. Os administration puedes pagas cuatro oros para que el aliado oponente de mayor fuerza pierda toda la fuerza. Oh, que mal. Oye, puta esta weón es como, no sé, po' weón, comprar, pura es que tampoco soy santigrino para decir, po', weoncita. Es que, por ejemplo, el weoncita, 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 weoncita. Es como comprarlo, el weoncita, 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 weelcita, weoncita, 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 weoncita. Cuando hay oferta en otras tiendas, po' weoncita, 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 weoncita. Es que, weón, el hechicero se caga La risa este, weón, sí, pero con ganas Se ríe toda la noche, weón Toda la noche, weón No, muy mala onda Es un derrochadero de oros, weón Por último, haga Hay una gracia en hacerlo jugable, weón Por último, déjalo en cero, pagando 4 oros Porque pagáis 4 oros, weón Pero pierde toda la fuerza, weón Mira, weón El oponente, weón Le ocurrió un milagro, weón Y jugó, no sé, la llama free Conectó un dreg con el culiado, weón, le saca toda la fuerza Yo, weón Yo, si jugué a este, weón, sentiría que Inmediatamente me descontaron Un mes de sueldo, weón El solo activar la habilidad La, weón, al cara, weón, la cagó, weón Pero bueno, estas son las cosas Que ofrece Hijo de Dana, weón Bardo No es la canción de la renga, weón Fuerza 4 coste O sea, fuerza 4, sale, vaya Fuerza 1 coste, weón Dice que en respuesta a que Bardo Se ha declarado atacante Una de los oponentes Pierde 1 la fuerza, weón Que chucha, weón Que chucha, weón Yo no entiendo La proporción de la habilidad La fuerza y el coste, weón No, aquí era raro Porque por ejemplo Ya podí ver Cartas que se salen De los esquemas, weón En los misceláneos de Lénica De Pai No, y sabés que Este weón creo que también Es de De hijo de Dana Y el Ulster salió en tierras altas Pue, weón No, weón Yo sé, yo digo ¿Qué propósito tiene este mono? No, malísimo Nada, nada, nada Cuál pico Eh, puta Las guerreras británicas Ya esta mono es más piola Pero aún así no salva mucho Corte 4 fuerza 1 Dice que por calio Defensor que tengas en juego Esta mona gana 1 la fuerza O sea Ya está pegando 2 4-2 Es como la habilidad del lore elfo Del veredad bestial El otiu Que gana 1 la fuerza Por cada bonito que tenga Y en este caso Igual es una habilidad racial Pero Puta hermano La etfin y la ariana Por la mitad del coste Pegan ya más De por sí Cuando entran No, y si un defensor Te chantó Arriba de 3 monos Es porque te hicieron Corneta, viejo No hay necesidad De poner esta monita Exactamente De hecho el defensor Delata mucho su dominio Más que por la Que mono tiene Por la cantidad, weón Como tú decís Pero en fin, weón Aunque para británica Yo lo diría Que es una alternativa Muy real Que digamos Porque placarte con el defensor Igual es complicado No, es una raza Junto con este tanque Con uno Con dos monos Ya la hace No, necesita mucho más Son razas que se inflan Muy potente Y no dependen De la cárcel Tienen fuerza base buena Tienen un bonificador potente No es como por ejemplo El caballero que tiene A fuerzas bases baja Sí Y ¿Cómo se llama? Y bonificadores No tan potentes Por weón Claro Por ejemplo Porque vos de tus Con el sombra Abro tu partís Cobol Croncrush Pegan 3 Y con un tonter De la serpiente Ya te pegan 4 y 4 Tú tenías una Diana Tenías una Edfin Que pegan 3 Que también son turno 1 Y con Urz Te pegan 5 Cada una Y tú tenís que bajar Ahí un Un persial Todo cagado Una guardia Y tenís que esperar El turno 4 Para bajar Al bores Claro No es una raza Que tenga Costes muy bajos Siendo que Por ejemplo Se cae Hubiera caído bien En un caballero Bueno El héroe Tiene al Yo lo digo Que no Yo creo que este monito No Porque como te digo Tiene similes Que tiene la habilidad Pero son mucho mejores O sea El belial El bestial Tiene fuerza base Y el el delfo Cuesta uno menos Por weón Sí No Pero este no Ese No pasa nada Con las guerras británicas Sorry Pero la única mina En el más defensor Es la de Arian Y le chupo Pero este Este weón La tiene grande Este weón Era De verdad Yo lo encuentro Yo lo entiendo Porque fue mucho Fue muchas veces O sea Yo ya Empecé a jugar El 2021 Pero Fue mucho Los torneos Que yo vi Que este weón Libre Libre No El malo Es que luz Es cerrante Pero este weón Estaba Este weón Estaba libre Weón No No te lo sacaste No te lo sacaste Abajo otro Cada uno Cada uno Más cuatro Chupo al pivo No Y más encima Piensa Venid de bonificadores De dos Que dan dos A la fuerza Como el Boris O en el Helios Constantino El racial Constantino Era cerdo Pero esta weón En el caso Del héroe También son aliados De fuerza baja Claro Constantino Pega uno Queda con tres El Hitmon Queda con tres El premisto Queda con tres Pero esta weón Es coste cuatro Por mucho que No se bonifique Él Pero no es necesario Bonifica a los demás Weones Y es para la cagada Pura la era Macabre ¿Qué quiere decir? Pega tres Coste cuatro Mientras está en juego Todos los demás aliados De raza defensor Ganan dos a la fuerza Ya No se autobonifica Pero Tú cuando bajaste Este weón Ya tenías Por lo menos Dos monos al mes Si Y si tuviste Buena weón Y ya Tuviste Ya llantar Tu nuster Weón Puta Cada uno De esos weón Te va a pegar Siete Si para lo más Mala weón Quiere Te va a pegar Cinco No Para lo más Weón Entonces Era muy Brigio Muy brigio Pensa que Por ejemplo Yo hago Yo hago memoria En el racial clásico Siempre estuvo libre Después lo empezaron A restringir A poner las dos copias A poner las dos copias Y errante En el torneo De la moto El Daeran Estaba libre Y todos preguntaban Uy De verdad Ese weón Está libre Si el weón Está libre No hay ninguna limitación Ahí dan por tres Chupa el pico Un win condition Viejo Después El torneo Y la weón Más perra Es que Ya por ejemplo Tenía un win condition Como el Julio César Pero es único Este weón Ni siquiera esa weón Ah pues weón Ya pero Dejemos de Lamerle el cuerpo A Macabrein Y vamos con él Sí A 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 Lo he visto, lo he visto, lo han ocupado como carta para el core, o sea, incluso para el mirror, porque pasa que te chantan al Mormastery, pero con una Edelfin ni siquiera teniendo el booster ya defiende a Seipo, o sea, le tapáis una Edelfin a Diana individual solo en mesa. Sí, sí, lo raro, lo raro yo lo he visto jugar, eso sí, yo lo he visto jugar. Tío, yo también como digo, lo he visto, pero no un aliado, como te digo, nuevamente, de repente, muchas veces el más defensor, más eficiente es precisamente el que tiene Cuea, realmente, más que el que mete cartas Tech para poder contrarrestar el, ¿cómo se llama?, el mirror match, porque si tú partís con Fergu Gaita Magalpin, ganaste. No, pa' lo obvio, weón. Ya no, este, weón, porque ayer en el racial edición, con el racial soporte libre, incluso, racial soporte libre, con solo mirar el mazo del campeón del nacional, tú veis que el remual del defensor, palpigo delimitado, tenía un 2 Fergu, el Conla, y para para contar, y un jeroglífico, weón. Nada más, nada más, es que no necesita mucho más, puh, weón, si esa es la wea, dice. El defensor, sí, bueno, el racial soporte libre, más que ata, más que removerle, weón, el oponente necesita defender las weas que tiene, puh, weón. Claro, defender el mono, por muy vainilla que sea, porque va a pegar. Vamos, seguimos. Vamos, McCallum, McCallum, una león fuerza 2, con este 4, que dice que si yo declaro atacante, gana toda la fuerza. Una solo para atacar, un 4-4, pero, callampa, puh, weón, nuevamente, puh, weón. No, weón, tan creo, se caga la risa este weón. No, es que el defensor necesita, necesita plagarse con monos chicos, puh, weón. Por ejemplo, el gran, el bendito, pese a que es piola, hermano, al tiro al mazo, es un 1-1, weón, en el turno 2, te bajo un turno 1, después te bajo dos monos. Al turno siguiente, cierra hacer adición Avalon, en el racial soporte libre también Avalon, listo, lo vete. Ya, y con eso ya la partida prácticamente se acaba, puh, weón. Pero no, brígido al McCallum, o sea, brígidamente malo. Sí, no, no, para el defensor, que necesita, es que el bonificador del defensor, que el ulster weón es demasiado cerdo, puh, weón. Sí, puh, y en Avalon también, puh, mira, si veía acá, Avalon al mazo, fijo. Sí. Bueno, está errante, hermano, lo llevo por las copias que sea, por si weón me sale y voy a pegar brígido, puh, 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 puh. Llegarán por su autobonificación y por ser un turno 1 muy bueno, también fijo en el mazo, puh. Y el con, el único aliado que realmente sí, uno diría, ya me la voy a pensar en colocar. Claro, puede ir a la banca, pero a la banca. El resto, sí, va a la banca. El resto, hermano, en la carpeta. Nada más, a que se escudran. Porque la verdad, no vale la pena. No, no, no vale. Siempre muchos dijeron, no, me voy a hacer un defensor para atrás, me voy a hacer un defensor para atrás. No, manito, no pasa nada con esa estrategia, guás. No pasa, no tiene consistencia. No tiene consistencia, guás. No conocía a nadie. Puedo poder hacerlo, guás. No, y siempre va a aparecer el loco, oye, yo una vez jugué a un defensor y me salió la combis. Bueno, es que no he visto a nadie, a nadie armar, por ejemplo, el mazo Kuchula. Ay, no, yo sé que hay algunos que ahí son menos visionarios, que quieren despertar sin piernas, pero no, viejo, guás. No se puede, no se puede. No me mientan a mí, no le mientan al público, guás. Los comentarios quedan, guás, yo no los borro, guás. Si los leo escribiendo esas guías, guás, los baneo. No, y como decís, tiene bonificadores muy potentes, guás. El Uster le pega mil patadas a casi todo, guás. Porque eso el Kuchula no vale el mazo, guás. Y de la Eda Macabre, ¿para qué? Si se hace el mismo efecto, guás, guás. Siendo aliado. Entonces, ¿qué otra guás necesito, guás? ¿Qué otro más? Nada, por solo morir los chicos. Porque esa es la eficiencia de leyenda. Si querís bonificadores, si tenís bonificadores buenos, juega a la plaga. Plagáis, 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 pegáis un puro guate y con esos proponentes se rinde. Y listo, se acabó. Vamos a la otra. Vamos a la otra, hermano. Y yendo a la otra, vamos con los remol, porque tiene remol, güey. A pesar de todo eso, tiene remol, el cooperativo remol tan asqueroso, hermano. Mira, el Fergu, para el full, es un aliado equilibrado. Esa hueá del amigo. Incluso se juega como método para parar el agro. Incluso para molestar en el campo, en mesa, porque no falta que, por ejemplo, en el mazo bruja, este mono incluso es muy buena respuesta, porque bruja, Fergu, listo, sale el mono. Bájate a la bruja. A ver, pues, ya si voy a robar la carta esta, porque va a durar el turno, pero en mi turno la mato. Y es un turno. Y es que es la cuestión, pues, uno dice, ah, ya, pero está el águila imperial en el soporte libre al full, pero, güey, está el ulster, pues, güey. Sí, güey. Entonces, es fácil al Fergu sacarlo del rango del águila, güey. Por eso es un aliado muy cochino, que, de hecho, si fuera, si no es porque es el único remol eficiente que tiene la raza, yo en el racial lo banearía, güey. Porque es enfermo, güey. Es que es para que... O sea, en el racial edición. Me acuerdo que tú jugás más amarillo, y el defensor te dirá, porque en esos tiempos la haquiga está baneada, o, por ejemplo, si juegas el sacerdote, Fergu es turno 1, bono Baha'i aliado en 3 turnos. Sí. Porque tenía que esperar si es que tenía el alas de oro, no se iría muerto, güey. Bueno, en el caso del Eterno tenía que ver si tenía ahí al petá, porque este mono va a estar todos los turnos sacándote. Bueno, igual, para el que no conoce el Fergu, el Fergu destruye el aliado oponente de mayor fuerza en tu fase de vigilia. O sea, habilidad opcional y activada. Por lo tanto, bueno, ahí fui redundante, la habilidad es activada, por lo tanto es opcional. O sea, media tu voluntad si quieres activarlo o no. Ahora, lo chancho es que no tiene ningún requisito esa habilidad. O sea, está limitado solo a destruir el aliado de mayor fuerza, pero si tu oponente con cueva puede bajar un mono por turno, le va a sacar ese mono, güey. Sí, no, este güey es muy cáncer. Yo por eso, mira, voy a sincerarme, yo por este güeyon empecé a jugar para un güeyon. Porque era como el único mazo que sabía que tenía una respuesta. Sí, güey, el Alejandro II, güey. El Alejandro II, porque si iba a tener que quemar el Kenneth para poder sacártelo, güey. Claro, güey, ¿cachai? Y evitar la red de plata porque más encima, güey, no. ¿Cuánto no pasó que te chantaban el Fergu y tenías para defenderle y después te esperaban con red nomás, güey. No, si hay el talismán, Magalpin compadre, porque soy excelente a las mitos. No, es que es muy cerdo, güey, no puede ser, güey, no puede ser. Imagínate, tiene como 20 años en la carta y sigue siendo de temer este güeyon, güey. Sí, güey. Muy importante, está bien que lo dejen único, güey. En la ciudad cuando dejaron por red, igual yo le encontré cochino porque habían razas que directamente no tenían respuesta alguna, güey, güey. O sea, imagínate lo extinguido que está el faraón, que la TAMI estaba por 2. Sí. Y en la de Enoji segundo, carta única, que nadie jugó faraón en el nacional, creo. No, no, no. En el soporte libre, güey, porque, güey, te tiran un Fergu si no jugáis bolet de fuego. Mira, imagínate, el martillo pesado y una carta que como que se invitaba a jugar y que también se jugó pesado todo eso. Y dices que tenés un mono en mesa para poder usarlo y cómo lo vais a hacer si es que el Fergu se lo están sacando todo. ¿Cachai? Entonces, no, es un Fergu, güey. Un Fergu, déjate el mon más serio y por dos, pero el Fergu déjate lo único. No, el Fergu no puede ir. Ahora con la frágara encima encima te lo buscáis y cagado la risa, güey. No, esa güey ahora es jugada pero cantada, ¿cachai? Esa es la nueva buena para las mitos, güey, ¿cachai? Sí, güey. Le chantan cualquier güeyón, te ponen frágara. Bueno, frágara, busco Fergu, soy buena para las mitos. No, güey, y es como que se sorprenden buscando saber qué me busco. Búscate el Fergu, no sé. Déjate güeyar, Carlos, güeyar. Déjate güeyar, güey, así como a ver qué interesante busco. Y da vuelta el Fergu así como 30 veces en el mazo. Así es la güeya que tenés que buscar, güey. No vengáis con la güeya. Y después se quejan con la maña del tiempo, güey. Pero así son, güey. Disculpenos si le tiramos un poquito de mierda a la raza, pero... Es que no es enfermo, güey. En verdad no es enfermo. Aquí el Sergio casi se nos muere por esta raza, güey. Exactamente, no lo niego. Pero ¿qué demás tenemos, güey? Figma Cool, que era quizá el otro remodel que tenía el defensor, pero este es incluso un monito pensado también para el mirror. Es un aliado de fuerza 1, coste 4, que cuando entra en juego destruye todas las copias en juego de un aliado, tótem o arma oponente que modifique la fuerza. Entonces, si lo pueden tener un Ulster, lo jugáis y se lo sacáis. Si tienes dos Ulsters, que puede pasar en los formatos, también se los podéis sacar los dos, con el puro Figma Cool. Si era un aliado, el objetivo siempre era la era Macabrein, pero está hecho para eso, para sacarte el modificador de fuerza. Claro. Tenía el duque golofreo, puede ser la chabatalla, la espada larga, no sé quién quería sacar una espada larga. El helio, el panteón, todo menos la ofrenda a los dioses, pero el punto es que para eso servía el Figma Cool. Algunos lo jugaban por uno, porque dentro de todo igual es ligado para el defensor sacárselo a este. Pero ¿qué ocurre? Pese a que te saca todas las copias, el aliado es caro, tiene fuerza 1. Por ejemplo, si jugabas con turno olímpico, igual te esperabas con el águila, ¿verdad? Y ahí está el chiste, porque el olímpico iba ahí, te iba a sacar con los fuegos griegos, los Ulsters, te iba a huelear un rato y a veces te te controlabas con solo eso. Ahora el tema es que, ¿qué ocurre? En el mazo hay otro aliado, que está el Kenneth, que te hace la pega en el turno que tú querís. No te los va a destruir, pero te va a sacar la habilidad 2, igual que te pueda molestar. No, el Firmacul en el Clásico sí lo llegué a ver, como cartita test de algunos defensores, pero el martillo pesado vino a sepultar. Y el martillo pesado sepultó varias cartas, pero por eso mismo el Firmacul yo creo que para el Clásico o para el actual, con PBX, yo veo, no ha visto más Firmacul. No, pobre Firmacul, güey. No vio nunca, Brillo, el pobre. Eochi, hoy a mí una vez me jugaron este mono, y la verdad es que manera de reventármela, debería ir a los tiempos de McAlpin por 3, ¿sipo? Ah. Ya. Eochi, un aliado de fuerza 2, coste 3, que tiene una habilidad también bastante repetida en el formato, que si lo declaras atacante tú puedes elegir el aliado que pueda bloquearlo. Claro. En este caso, como la habilidad es en respuesta, tú decides si la usas o no, pero si la usas tendrías que elegir un mono para que lo bloquee, oponente. Entonces, puta, apoyarle la fuerza al defensor, la bonificación, te serviría el Eochi precisamente para ese... Porque si vas con el turno con ventaja, y tu oponente no bajas al modificador, bajas al Eochi, o ya sabéis qué, que me lo bloquee la Etching que tenía atrás. Total, el mío tiene 4, el tuyo tiene 3. Claro. Ahora, si... Es interesante, pero nuevamente pega porque... Pega 2, pongo en pie de 3. Claro, si se van fijando todas las habilidades que estamos viendo, son prácticamente jugar a la suerte, pongo en... ¿Cachai? No hay una estrategia concisa que uno puede decir, no, es que hay que combiarlo con este, ¿no? Son muchas cartas que... Por ejemplo, este monito es efectivo si hay un turno arriba. Si partiste el dado. Sí, pongo. Ahí es realmente efectivo. Porque si tenía el Malmaceri, que lo vas a atacar al tiro, la... Mario Cayán para la habilidad, Sí, pues por ejemplo, Fergu, Fergu, es turno 1 bueno cuando tenís... Pa' salvarlo, ¿Cachai? Los monitos son vainilla, vais colocándole, vais bonificando, prácticamente... Es una raza mea suicida, así que hay que reconocerlo también. Pero es efectiva, que no quita el mérito que no sea efectivo. Sí, porque así acabo el objetivo del juego, no es que te buscáis jugando y haciendo jugadas bacanes, sino es botarle las cartas al oponente, pues bueno. Y esta raza, es esa hueá. Y este hueón, no se ha jugado, no se juega. No, no, no se ha jugado, pero como le digo, a mí una vez me lo jugaron y pura que me sacó monos. Era porque estaba jugando desafiante clásico, po, y la hueá era malísima. Ya, lo dijimos en el capítulo anterior, po, po, no hagas eso, po, 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 qué manera el quienes sacan de la habilidad de la marcha, y el Ochi sacándome todos los monos. No hay el hueón esquivado al Bobri, porque obviamente como lo declara el atacante, él tiene la prioridad y elige quien lo bloquea, po, po. Vamos a ver qué sigue. El AEP, este mono que también entró en la polémica por su habilidad, ya que salió la polémica del WIPA. El WIPA. Bueno, yo, o sea, no debería, pero, eh, si estuvo mucha la discusión, pero finalmente, yo me declaro partidario, más bien, tiene todo el respaldo del D.A.V., de que efectivamente, si tú quieres utilizar la habilidad del A.E., tu oponente tiene que tener dos monitos que se puedan subir a la mano. Si tú quieres jugar el A.E., tenés que tener nomás los 5 oros para poder pagarlos, no hay problema, pero usar la habilidad es otra cosa, y el .4.6.9 del D.A.V. 2021 lo deja bien clarito. Nosotros jugamos un talismán, si queremos jugarlo, tenemos que cumplir todos los requisitos, y de ahí se resuelva todo a deseración, y todos los requisitos es corroborar en campo las cosas que se nos está pidiendo. En el caso del A.E., no es un talismán, entonces para jugarlo, no es necesario que se cumplan los requisitos de la habilidad, pero si quiere utilizar la habilidad, tengo que cumplir el 100% los requisitos, y de ahí se resuelve esa deseración. ¿Ya? Es el chiste. Entonces, el A.E. de un buen aliado del defensor, realmente, yo he visto el más subacuerdo del Miguel Stey, que llevó a la final del torneo, del primer torneo presencial que se hizo después de la pandemia, que jugó con el Carlos Troncoso, llevaba el A.E. por uno, y puta, está bien que lo juegue, porque aparte que él juega una curva alta de oro, nuevamente, el defensor tiene poco remol, y entonces este mono viene a ser santa salvación, pobre. De repente te molesta el bonificador oponente, se te acabaron los quienes, puta, le subí un mono, otra hueá que también te esté hueleando, y perfectamente esta hueá puede ser un finisher. No, así, con esta hueá subí, macha, magdato, viejo tabla, autobús, esa es, esa es. Ese es el chiste de este mono, pero claro, como digo nuevamente, el espectro de este monito está más enfocado en el clásico, claro, porque en el actual ya hay cartas que hacen esa pega, entonces, y por manera más eficiente, porque estáis ocupando 5 oros, po, hueá, 5 oros, po. No, y la raza les va a pasar varias veces, que no van a llegar ni siquiera al tercer oro, y ya le botaron la mitad al mazo, así que cuando lleguen al quinto. Yo decía que estos monos que deberían costar 4, pero sabéis que si costar a 4 es cochino, hueá. No, en la raza. Para raza es cochino. Pero este se jugó, se jugó harto, me explico. ¿Qué más hay? Creo que el otro lo sufrió. Sí, yo lo creo. El Slane, Slane que fue uno de los aliados que se incluyó en los kits raciales del año 2021, es un 3-3 que puede atacar el turno que entra en juego, y si es destruido, tu oponente elige su aliado de mayor fuerza y lo destruye. Importante, porque muchos dicen, se quedaron con la habilidad del Fergus, porque muchos dijeron, ah, tiene una habilidad del Fergus y es destruido. Pero la verdad no es tan así, porque en el Fergus tú eliges el aliado. En el caso de tu oponente, si tiene dos aliados de la mayor fuerza, él elige cuál se saca. Puta, el Slane es muy bueno. Estaba enfocado a hacer el combo también con el Cuchulain, al fin y al cabo, si querís proteger al Cuchulain de que se ha destruido, te reventa el Slane, y así hay el combo y le sacáis un aliado al oponente, indirectamente. Y aparte, un aliado agresivo puede atacar el turno que entra en juego. Fuerza base, bueno. De hecho, este fue uno de los aliados que hizo que en su momento el defensor fuera a la raza tier 1 cuando se dio los pies raciales. Porque aparte que en el soporte de la McAlpine estaba permitida por dos. El Slane hacía la pega, la santa pega de que mantenían la presión frenética. Por ejemplo, estáis jugando contra un Zombo. Te bajabas la, te barriabas la mesa con el Grush porque no tenías la red power. O, perfectamente tenías la McAlpine, salvabas un mono en mesa y capaz de retirar un Slane power, bueno, y lo repetía y al tiro. Tiene esos aliados, muchos de esos aliados que atacan al tiro es Brigio, pongo. Sí. Ahora por el tema del espacio, el Slane perdió cabía por el Brant. Porque el Brant es más rápido, pongo. Sí. La del bendito. Pero aún así, este mono es muy bueno. No, este es bancas fijo, fijo, bancas fijo. Y ahí, siempre pasa que alguno sorprende ahí con algún Slane. porque cuando salió Slane todo dijero, oh, carta culeada rota. Para nada. Para nada. Es un aliado que sí, podríamos decir que tiene dos buenas habilidades, pero para lo estructurado que el defensor y lo enfocado que esa estrategia hace, que incluso el Slane pierda el espacio contra el Priery, porque el Priery ataca al tiro, pero ese daño es directo a una habilidad condicionada de salida del Slane es preferible el daño directo. Como dijimos, la estrategia del defensor es el objetivo del juego, botarle las cartas al oponente. Nada más. Nada más. No, no, no se calienten la cabeza acá, buscándole la quinta pata al gato y no van a descubrir las mitos. Ya en su buen rato ya descubriaste las cartas, weón. Bueno, descubrí estrategias nuevas, pero el robócito así empezó a ser el mismo. Ya. ¿Qué más, pues? Con la, o con la puntita, este aliado que se incluyó en Leyenda 2.0, el hijo de Cuchulain, fuerza 2, coste 3, se le dio un remover razonable al defensor, yo lo encontré bastante, wow, bastante equilibrado, también bastante pocasalos, que este bono es carta única y que cuando entra en juego, baraja una carta oponente en juego de coste 3 o menos. Bueno. Entonces está hecho, no sé, para barajar con Tebas, eh, ahí puta, fanta aliado molesta y le coste 3 o menos, weón. Lo vi en el mazo, en los mazos full, si, pero el full se estaba jugando, weón. Lo vi jugar, weón, porque, claro, lo ponían con monitos baratos, bajitos, y no, como no tenían el remover más que el martillo pesado, ocupaban este, weón, para sacárselos todos, y era para los hoyos, weón. Sí, weón, partigo, está bien, weón. Este sí, yo encuentro bueno, y está, y es fijo, todos los juegas. El hecho de que sea carta única, no pelea el espacio tanto, weón. Sí, no, yo creo que este fue una buena edición, y acorde, si bien, claro, reclamamos de que le falta un poco de remover, porque tiene remover, bueno, pero son, están siempre eliminados por una copia, chancho y todo, pero este es como equilibrado, ¿cachai? Viene, viene a complementar bien en la raza, weón. Creo que, sí, cayó, cayó de perilla el, con la puntira y el, al defender. Sí, está bien el con la, y eso con los remover, puh, puh, al fergus, fijo, weón, por las copias que este vermiro, aunque casi siempre lo dejen a uno, sí, el con la la mía, yo encuentro que fijo, el AR en el clásico está test por uno, y el Slane, puta, depende de la restricción y de tu gusto, el armado, pero como yo digo, el Slane ya prácticamente está yendo, de hecho, ya desde el tiempo de la, del racial, con los kits, estaba ya jugándose dos por tres, variando mucho, porque en ese rato el Prier está errante, pero últimamente ya el Prier y lo están liberando nuevamente, entonces, el Slane, ahí ya, también está perdiendo la pelea. Firma Kuli, ochi, pese a ser buenos aliados, no, no pegan, no pegan, no pegan, presencia de coste del mazo. Claro, pero, oye, no, tiene malos remodos, hay que decirlo. No, uno dice, no, es que el defensor tiene malos remodos, no, es que no quiero la habilidad disparada, así, tipo con la power, una buena origia, pero no, es que todos queremos un remodos como Fer, bueno, ustedes, cochinos de mierda, quieren un remodos como Fer, y no, paren, 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 esta casa tiene buscadores, ya estoy durando de la calidad, paren, oh, T5, fuerza 2, dice, este monito se llama Obate, mira, en el video del desafiante, dijeron que estos son irlandeses, claro, porque la leyenda celta, son del área de Irlanda, pero lamentablemente, nosotros no somos pelirrojos, no tenemos peca, y prácticamente, parecemos vasos de leche, pues bueno, así que, lo voy a decir como se, como pueda nomás, claro, ocupate, es un aliado que cuando entra en juego, puedes buscar un teléfono de Ghost 3, del mazo castillo, y ponerlo en tu mano, oh, carísimo, es muy caro, acá le dieron, tan monos, tan caro, no, para lavar el mazo, y pura, ¿qué te volví a buscar? en un racial support de edición, ¿qué te volví a buscar? ahora la aplastar FOMO, claro, es como eso, y más encima nada más, porque es de Ghost 3, pues no, ni siquiera es de Ghost 3 o menos, es de Ghost 3, es de Ghost 3, ¿cachai? el duelo de lo maldito, jajaja, sí, el duelo maldito, el mejor duelo del meta, no, este juego es muy caro, y no creo que, que vayan a, no lo jugaría en ninguna raza, nunca, nunca la vi, ya lo he visto, pues weón, no, no, no sabíamos de la existencia, hasta este momento, de este juego, sí, de hecho, alguien que haya revisado, su cartera nomás, en los últimos 10 minutos, sabría de que existe esta parte, si es que lleva la parte, el hijo de lana, pues weón, claro, y tiene otro más, ¿tiene otro más? el sanador, se llama sanador, un aliado de fuerza 2, coste 4, la puta, esto huele de coste alto, huele encima a Chaya, así que ya pienso, que una hueá mala, cuando sanador entra en juego, puedes elegir, un aliado, de tu cementerio, de fuerza 1, y ponerlo en tu mano, brutal, oye, no estaría mal, para traerse al, al, al fervu, maldita mierda, en el clásico, pero, pura, gastar el espacio igual, por esta cartita, yo preferiría el muy bueno, aunque este te lo pone en la mano, hueón, si, pero ahí, mira, después vamos a pillar uno, que te lo pone en juego, si, 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 parece que otro, que también va a ir capa caída, pero, te lo pone en juego, si, buscadores, bueno, unas mierdas, hueón, ya sabemos que esto no es la especialidad, y por eso también, el mazo defensor, tenía cierta gracia, porque, te jugabas con lo que te salía, y muchas veces, se daba de que tu mazo, no se embarazaba, por lo tanto, si, partiste de golterón, y el fervu estaba en la última carta del mazo, ahí se iba a quedar, hueón, si, jajajaja, ya no leo más de estas mierdas, hueón, vámonos con los finisher, hueón, brutal, finisher, mira, el viejo, el viejo guleado, el viejo enojado, el viejo de mierda, un viejo sabroso, mira, creo que es fervus, mormac, eric, porque es el mac, pero, le vamos a decir mormac, y no más, ya, suena más bonita, fuerza 2, coste 3, este aliado, cuando, mientras está en juego, tus demás aliados, raza, defensor, son imbloqueables, y puede atacar el turno que entra en juego, brutal, compa, brutal, 3-2, hueón, 3-2, si, pú, yo me acuerdo que, en el, guerra de raza, este monito, estaba por 3, errante, y yo no le hallaba ningún sentido a eso, no, hueón, la verdad yo no le hallaba ningún sentido, o sea, lo único limitario, es que si bajáis otro, es atacar al tiro, hueón, no necesitáis, solo, solo necesitáis uno de estos, para hacer mierda al oponente, hueón, nada más, con hielo, el, el, el motor del agro del defensor, hueón, o sea, bajo mono, te atago, bajo mono, te atago, bajo mono, te atago, y si te dura un turno, y tu oponente tiene buena curva, ya, empieza a despedirte del duelo, hermano, si no tenías un masivo, cagaste, hueón, porque incluso ya, te lo saca del turno siguiente, pero, esos monos ya hicieron la pega, hueón, che, hueón, es que este hueón, es terrible, hueón, es terrible, hueón, este si es de Temer, yo creo que, más que, más que igual, que la Heram, que el Ulster, el Mon Masri, porque al fin y al cabo, el hecho que peguen imbloqueable, ya a veces tu bloqueas, y pasáis quizá la diferencia, que puede ser una buena cantidad, pero el pasar la fuerza completa, limpia, es otro nivel, pobo, no, estáis contando ahí, calculando que el defensor, considerando que estos monitos, pegan todos, tres parrías, la gran mayoría, entonces, puras, no hay punto de comparación, pobo, la titania, la titania vale, que hayan pala este hueón, pobo, dejo culiado a maldito, bueno, todiamo, con el alma aquí, en el team, jajajaja, 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 y este hueón, McBriaran, bueno, el McAbrain, ya lo vimos, eh, está el plus, en que su habilidad, de dar más dos, no es nada poquito, pobo, hueón, aparte de que, como dijimos, estos monos, pegan más, pegan más que la mierda, y perfectamente, puede estar otro bonificador, de daño, que también da toda la fuerza, como el Ulster, que aparte puede estar el anterior, viejo culiado, que puta, te pasan todo libreta, pobo, no, te ponen estos dos hueón en mesa, y hueón, hermano, son sendos remares, pobo, y lo que dijimos, pobo, al fin y al cabo, el defensor va a eso, va a bajarte el mazo, tiene uno para pegarte inbloqueable, y tiene otro para pegarte inflado, ay, está lo ojo, yo sé que, no hay mitero, que no haya sufrido estos dos hueones juntos, yo creo que, a todos, a todos, alguna vez le pegaron su buen guatecito, y quedó mirando ahí, como le sacaba la chucha, unos monos de palo, ese es la hueá, ese es la hueá, yo soy un jugador calmado, sereno, me cago la risa en los duelos, pero cuando me conectan a esta hueá, es como que, hueón, me metan un ají, un ají en la raja, y ni siquiera un ají, de esos, como el ají este, tejano, tejano, este, ah, yo pensé que le dieron un taquis, no, claro, una hueá así, no, así es palo, ojo, da rabia, hueón, da rabia que, mira, yo soy, de que siempre digo esa frase, que en la sintesa está la gracia, pero esta hueá es demasiada, hueón, abusa, abusa de la sintesa, esta hueá, esta hueá la hizo un cabrón, un cabrón de básica, po, no, hueón, es que es palo, hueón, fue, como que en ese tiempo, dijeron ya, palo, no hay que hacerle, hueón, no hay que hacerle, vámonos con el robo, salgamos luego, ya, esto es lo mejor de robo, que tiene definitivamente el defensor, que el Cuchulain, Cuchulain, o Cuchulain, como le quieran decir, no sé si era el hijo, el progresivo de Fergus, es una, el gran, el Aquiles, este, nieto de, nieto de lujo, nieto de lujo, mira, un lanzal, chavo, hueón, a lo que voy es que, este es conocido como el Aquiles, irlandés, po, es el héroe de héroes, porque lo, de la literatura celta, él tiene una fuerza, dos costes, tres, que si hace daño, el mazo castillo, que es la habilidad que estamos viendo, roba dos cartas, po, hueón, es robo explosivo, po, hueón, la fuerza del Cuchulain, claro, uno dice todo, pero cómo la voy a pasar por encima, chida, vimos patas, todo lo que tenís que, vamos a hacerlo pasar por encima, po, hueón, aparte que, el mono, tiene una, una habilidad que riga, hueón, porque se defiende también, aunque, aunque en cierto aspecto, porque si él es destruido, tú puedes destruir, todos tus aliados, para prevenir, que el Cuchulain salga del juego, che, no, no sé, muchas veces, este monito, bien conectado, contra los mazos, espadas, los mazos, elérico, uff, manjar, no, a mí, es decir, todos los remover principales, ellos son destrucciones, entonces, este monito, se protege, y pega, aparte que pega, te hace robar, hueón, no, a mí en lo personal, me encanta Cuchulain, siendo que no es mi raza favorita, yo en el clásico, yo en el clásico, y en el actual, los juegos, tres, hueón, si, a mí, mira, uno dice, porque es que a muchos no les gusta, porque dicen que es lento, que prefieren el menjil, pero van a tener defensores celta, y tenés que conectarla adecuadamente, no, esa es la hueá, que por ejemplo, hay muchos jugadores que de repente dicen, no, es que el Cuchulain, ¿por cuánto lo juega? No, lo juego por uno nomás, no, viejo, juega, no hay mejor hueá que este hueón, ya sé que en mesa, y robando a dos, y lo encuentra una habilidad acorde, es buenísimo, y cae, pero de perilla en la raza, viejo, es el mejor robo que tiene el defensor, y lo vale, lo vale totalmente, güey, para mí es que dame lo siempre, dame lo siempre, Cuchulain, y dame lo siempre, a todo esto, para los conocedores, hay una canción de Cuchulain, que la pueden buscar en YouTube, ahí si me animo, dejo el link de Ethereum, y oh, viejo, el video ahí van a tener, para que cachen, que hasta los metaleros le escriben canciones a este hueón, pues bueno, si es la zorra, vamos con, ay, que esta mierda, me decía el nombre de mierda querida, el loma el tonto, el loma el tonto, el loma el tonto, el loma el tonto, hermano, fuerza 1, coste 4, este bolito en guerra de talismanes, y solamente una vez por turno, podéis pagar 2 los parroalos, no podemos usar el misil mágico, solamente que pagaste 4 antes, y esperaste a que te atacaran, atacar para poder usar la habilidad, ya, el mono es lenteja, pero dentro de toda la habilidad, parecía que no es mala, no, parecía que no es mala, incluso en esas noches, que tenía la, el sentido de la realidad, totalmente alterada, y quería jugar el defensor, pensé en meter a este hueón, es que es robo, es robo, uno dice, ah, en repente igual quiere innovar, pero gana innovación, este hueón no pasa nada, claro, en repente ahí dice, en la desesperación de que, no, es que el mechis no me gusta, el mechis no me gusta, el cuchillo me da, me da ansiedad, que se da lenteja, y el avalon está único, y que hago, que hago, haga algo, y de repente se te pasó este hueón por la cabeza, pero no, y me le ocurrió a tu idea, así pasa, pero bueno, cuchulay, todo el rato hermano, toma el tonto, para calper, toma el tonto, y vámonos con, el, el control, porque, a pesar de todo, tiene control, tiene control, y tiene monolio, si, oye, este mono, que un gacho, que si estuvieran otra cosa, que no fuera el defensor, te lo juego, fijo, pero ahora también, el margin va de capa caída, nuevamente por la pelea de espacios, fijo, margen el mago, una leo fuerza 2, coste 4, y cuando entras en juego, puedes ganar, el control de otro oponente, y ponerla en tu línea de apoyo, hasta que este salga del juego, lo estoy leyendo, como la habilidad es realmente, porque ahí dice, que a permanentemente, pero, pura, no sabían como mierda, redactar la hueá correctamente, siendo que era, así de simple, fijo, después de terminar el duelo, y pescáis ese totem, y no, es tuyo, bueno, si, yo juego un match en el mago, así que, nos vemos, bueno, match en el mago, el mago, es un aleado bastante tech, bastante tech, porque bueno, ya, no te sacaste el totem, pero te lo choreaste, boludo, yo salgo a tu favor, en algunos casos, realmente en el mirror match, pero, puta, de repente, esta hueá servía careta, para contarle el robo al oponente, o el bonificador, yo hago otra vez, Panteones, País Sin Luz, Esna, eh, Moimel, la mejor jugada, la más palpigo, es cuando te roban el Moimel, cuando juegas contra un mazo verde, que está jugando vuelta, y te roba un Moimel, te decís, toma tonto, no viejo, la raza, algunos, claro, tienen ahí, medio ansiedad, por jugar el robo que tiene, la pobre raza, la pobre digo, y te conectan este, güey, y te roban un Avalo, un hueón, y, pues, veis burros verdes, pues, hueón, porque va a robar como condenado, pues, hueón, si, no, ahí la sufrís, pero todo el rato, porque la raza, hueón, con robo, y este hueón, puede hacer esa pega, oh, hueón, a mí me lo hicieron, pues, yo creo que a varios se lo hicieron, le robaron, un tótem, hay un formato estrecho, hermano, a gente de mente, que la jugaba por tres, y razón tenías, porque finalmente, con tanta limitación, lo único que hacía, por ejemplo, robar en los tores, entonces, hueón, juega el majo del mago, todo el rato, hueón, si, muy bueno, muy bueno, pero lamentablemente, por el, por el, arquetipo del mazo, este mono, va por uno, o no va, no, este hueón, imagínate, feiri, hueón, o una raza, un poquito más control, si, de hecho, es precisamente, como está en la categoría de control, lo que menos, de hecho, necesita el, el, el defensor, es control, pues, más si la hueá cuesta cuatro de oro, y hasta cierto punto, y hasta cierto punto, la ley igual es circunstancial, pues, hueón, porque, por ejemplo, si veía que el lenguaje estaba permitido, lo jugaba, y si no estaba permitido, declinaba, porque decía, puta, el, el hueón va, el hueón, puta, va a jugar contra espada, y este mono va a leca llampa, uno de los personajes, que, que es de temer en el facción, es viejo, en esos formatos, ahí, sí, en esos formatos, incluso en el full, hay gente que jugaba el match en el mago, en el full, para robarse las denderas, en vez de matarse, las hueás con el neferir, y le va a poder sacarse una dendera, match en el mago, era la solución, y buena solución, buena solución, vamos, con el siguiente, ¿qué más? Averix el sabio, Averix el sabio, un aliado que, bastante han preguntado, cómo se juega, y aparte de que el culiao, el colado, de la tuata de la nante, bueno, es un aliado fuerza coste, fuerza coste, lo dije, esta raza me da dislexia, fuerza coste 4, mientras está en juego, tu oponente, no puede activar, efectos hasta la fase final, te refiere, más que activar, es a usar habilidades, que son hasta la fase final, el área de belleza, la habilidad de la suma, porque pese a que no se especifica, si la habilidad no especifica duración, es hasta la fase final, en el caso de la suma, es la habilidad de dar el más 2, por ejemplo, la misma habilidad del aliado, que vamos a ver un poquito más adelante, el Kenneth, uno, todas esas habilidades, cuyo efecto, es hasta la fase final, lo digan o no, es prohibida, por el averiguo sensario, mientras está en juego, es un costo raro, a veces te podís pegar, en el, de hecho, precisamente, en el formato clásico, es pegarse un disparo en el pie, porque el Kenneth, el aliado obligado, po, 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 no juega el Kenneth, está ahí demente, no, pero es cuático, este hueón, yo, eso son de esas cartas, que viste en la carpeta, y parafraseado, alguna, sí, y todo al tensado, es como el Tetra, dice, hueón, podría hacer una, una estrategia, un mazo, con este mono, precisamente, yo creo que, esos aliados, que cuestan 4, hacer una estrategia, en base a ellos, no da, porque, pegarse ahí, un Claudio, chapa, y decir, pero el Tetra, voy a ser la primera persona, a encontrar el counter, del mazo, y lisa, ha rido toda la noche, no, ya sabemos, quién aparecía sin piernas, sí, pero bueno, no hay mucho, darle vuelta, con el muchacho este, el otro es, con Arimor, con Arimor, un aliado, fuerza cero, bastante extraño, al censor, y costero, que dice, que en tu fase de vigilia, puedes pagar 2, para que uno, no pierda su habilidad, hasta la fase final, puta, si tenéis que cagar, tu ofrenda, y ya, incluso en torcha olímpica, por ir romper herreros, con esta weá, por ir, como se llama, que otro, podría ser molesto, el tocador, incluso si realmente, no sé, vos tenéis poco mazo, queréis jugar, activar un daño directo, con el prier, y minas de gruach, en este caso, por ir cagar, puta, el, prolífico, son varias cántulas, que te volvís, cada con el, con el, pero además, que nuevamente, el, fuerza y el coste, bueno, si hubiera sido un 2, 2, hasta no la pienso, pero como el monito, pega a cero, no pasa nada, oye, pero interesante, este monito, interesante, yo creo que está en la raza, equivocada nomás, pero es interesante, aparte, igual la eliminación, no usar la habilidad, en la fase vigilia, no más, pura, si hubiera sido, en cualquier, en cualquier, en tu vigilia, en cualquier guerra, talismane, weá, antes por uno, es capiola, weá, porque piensa que, igual la habilidad, es carita por dos, por dos de oro, pura, como le digo, a veces, los oros son determinantes, sobre todo, si juega contra mazo, elenica, claro, la situación, va a ser muy tech, para jugarlo, weá, exactamente, exactamente, este, vamos con el otro, oh, el puil, o piwill, como le dice la mayoría, puil, es un aliado, fuerza dos, coste tres, creo que el papá, de prier, y este weá, era, ahí dice que era rey de algo, ahí sale, ahí se está viente, se está robando, una peli roja, po, weá, a este weá le gustan las ginger, weá, no se puede declarar atacante, o sea, no se puede declarar el ataque, o sea, nadie ataca a weá, en este weá viene a estancar el juego, ay, pa'l pico, y si este weá es enviado al cementerio, o al destierro, tú puedes pagar, su coste, para ponerlo en la guía de defensa, nuevamente, ya, este poli igual, era, que generaba polémica, simplemente, casi todos los mazos defensores, en el clásico, igual lo llevaban, sobre todo, si tenían que comprar tiempo, si, porque, el mono vuelve, po, vuelve, en este caso, no es una habilidad preventiva, una habilidad en respuesta a la del puin, porque el aliado, sí toca el cementerio, o sí toca el destierro, y ahí, tú puedes pagar los tres, para traerlo de vuelta, ahora, ¿qué ocurre? ocurría, que se jugaba el antropófago, entonces, el antropófago, se saltaba, por ejemplo, la macalpa, pero iba a tu, a tu lado del campo, y ocurría, de que el monito, se destruía, se desterraba, y justo el controlador, original del PeeWin, tenía, el, lobo atrás, para poder jugarlo de nuevo, porque al final y al cabo, terminaba su cementerio destierro, esa aclaración, tiene la habilidad, y esa carta, hasta ahora hermano, de verdad, creo, porque no había leído, o sea, puedo incluso omitir, en este momento, parte del DART, quizás se elijo, no me acuerdo, pero, no tiene una aclaración, probablemente tal, y en los torneos, tenía que aclarar, de que si se robaron, PeeWin, y este, era destruido, desterrado, era el jugador, que estaba controlando, en el turno que salió, el que volvió a usar la habilidad, claro, eso, me acuerdo, que en los guerras de razas, aclaradas, ha sido un apartado, con este weoncito, pero en el clásico, Ken no sufrió, un mazo, un mazo defensor, que te chantaba el PeeWin, ganaba todo el tiempo, el mundo weon, y con Kennedy, y con el guate, eso, ganaba el tiempo, el mundo, chantaban Kennedy, y te pegaban el guate, o te empiezan a pegar, con las minas de grucho, claro weon, si, esa wea era cantado, tuvo harto juego este weon, ahora, no, hoy en día ya no, pero en su momento, tuvo caleta de juego weon, si, si weon, esta, ya se fue a la carpeta, son de esas cartitas, que se ganaron su espacio, en la carpeta, y ojalá que te quede ahí, conchetumada, en el facción este weon, en el facción este weon, igual era weeo weon, weeía, mucho en el facción este weon, porque, yo también lo jugué weon, era medio ratica, ganaba con serpiente negra, minas de grucho, entonces, el Peewheel me compraba, todo el tiempo el mundo, hermano, ponían Peewheel Magdato, dos monos medio insacables, po weon, claro weon, para comprar tiempo, weon, no, y me ha decidido a los juegues, con los cititas weon, no, y sabéis cuál era la otra wea, que eran facciones, maricón, po weon, o sea, con espada sagrada, dana, jugaba las tres curanderas, para poder jugar al Peewheel, gracias, si se puede con este weon, por acá hay el coste, po weon, si, jugaba la Macalpi, las tres F sin libido, entonces estos weon, eran casi insacables, así nomás, si me cortaban el robo, me iba a la mierda, weon, bueno, como todo primer bloque, weon, te cortan el robo, y fuiste bueno para los militos, no, vamos con el otro, por mucho tiempo, increíble, este mono era, por tres figos, hermano, ya, podía empezar a, ya, el Fergum, el Master, y el, el, pero si hay otro mono, que también era fijo en el Master, era el Kenneth, porque al fin del cabo, pese a que, efectivamente, un aliado contra, uno decía, no necesito contra el defensor, no weon, lo necesitáis, porque si, hay veces que te van a estancar todo, y el santa solución, era el Kenneth, por weon, si, no puedo ganar, porque yo, por el terreno, coles, no importa, Kenneth, este weon, tiene otro, también está inflado, y no me permite atacar, sin que pierda mi aliado, no importa, me metió al Kenneth, y le quito la habilidad esa, eh, puta, eh, cuando se jugaba mal el Kenneth, pura, yo presiento, mi sentido arácnido, dice que este weon, tiene cierto talisman, Kenneth, y al talisman, claro, red de plata, para que entre, para que entre el mono, era la clásica también, o que veíais, no sé, vos estáis jugando con dovinos de ra, y lo veíais, contáis los oros que tenía atrás, tenía cuatro oros, ya, tenía de oro, a la de oro, tenía un oro, adiós belleza, así, así, cuando el Kenneth, y fue una cosa más de lenguaje, y la cosa que hizo que el Kenneth, finalmente quedara así, porque por mucho tiempo, se jugaba el Kenneth, como se decía, tú podrías, era un tackle de un turno, nombrás cualquier carta, y esa carta, y todas sus copias, pierden su habilidad, hasta la fase final, claro, entonces, la gente aprovechaba, y nombró a talismanes también, poco, no fue hasta el torneo de la moto, donde, se aclaró, de que por lenguaje, como dice que, eh, no nombras, sino que, tú, dice que la habilidad de una carta, y todas sus copias, pero como no dice nombrar, no puedes hacer referencia a cartas, fuera del juego, o por lo tanto, no puedes hacer referencia a talismanes, no, y bueno, fue ecuático, esa resolución del Kenneth, fue en la mitad del torneo, viejo, que era la mitad, o sea, técnicamente fue en la mitad, porque fue cuando pasaron al top, o sea, estaban todos sentados en el top, 30 y 64, pero ahora lo dice, cabrón, el Kenneth, se está jugando mal, pero porque ya se jugó así, en todo el torneo, se va a permitir jugar la hueá, tal y fue, un palo obvio, y de hecho, precisamente, esa aclaración, hizo que también el Kenneth, con las nuevas cartas, también empezó a, para afuera, el Carlos mató al Kenneth, para que cachen, una carta que el Carlos mató, para que vean, mataron, mataron, inocentes, ya, este conchero, van ahí, tirando, tirando fuegos artificiales, hueón, está ir dándolo de Italia, para acá, el cuerpo este hueón, ahí los sientas culeados, con whisky en manos, disparando al cielo, pero el Kenneth, era santa solución, ahora, ¿por qué basado en el Kenneth, iba en el mazo defensor, el coste, el coste, y porque muchas veces, el oponente, no se lo sacaba, los jugadores buenos, se sacaban al Kenneth, si es que lo bajaba, igual, porque sabía, que en algún punto, en la partida, este hueón, iba a ser decisión, no, y bueno, mira, igual había una situación, que pasaba, y que algunos, algunos como que lo leían, de la siguiente manera, si te bajaban un Kenneth turno 1, inmediatamente dices, ah, este hueón no tiene ni una buena en mano, pero a veces, no tiene ni una buena en mano, porque dices, no, 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 si, po, es que pasa que un Kenneth turno 1, partís con poca fuerza, por lo menos que tengáis un Hustle, y probablemente no baje un mono, que tenga más, treo, más la fuerza, no llegaría a pegar el siguiente turno, a menos que bajara un Priery, por ejemplo, claro, pero, esa, era, el peor turno 1 del defensor, era el Kenneth, por solamente por la fuerza, por la fuerza, no más, porque la gracia del Kenneth es bajando, porque, lo necesitáis pronto, po, guay, porque igual estés arriesgándolo, estés arriesgándolo, por ejemplo, cuando jugás contra los Sombra, de que tú le limitas la ocasión, y ahí a poder nombrar, Wira Ismael, Rwagash, ¿cachai? sí, entonces, arriesgarlo, dejarlo en mesa, igual era complejo, igual realmente, tú veías que se caía, y tenías buena mano, y decías, puta, se cayó el Kenneth, claro, yo varias veces, en esos duelos, veía, se caían los tres Kenneth, y, bueno, escuchemos, donde es al oponente, ya, vamos a tener que remar nomás, era como, vamos a tener que cambiar la estrategia, sí, sí, si pasaba, no, pero este monito, yo lo encontré, fantástico, a mí me da mucha pena, que por ejemplo, el Matt sea de otra raza, claro, porque yo, en el torneo, en el formato que hicieron, en Bazaar de Naciones, jugué hijo de Dana, y el masito que más me gustó jugar, fue precisamente, el que hice una ocasión con Dana, porque jugué también, espada sagrada, y, me gustó mucho, porque pensé que un combo, tan, igual, no rebuscado, pero, yo jugaba dos Kenneth, y un solo mago, me saliera tantas veces los duelos, y ganara con eso, ganara con ese combo, ganara con ese combo, si Kenneth, ganara con ese combo, la gente, bueno, a veces el componente, quedaba mirando, ya, Matt, traigo Kenneth, te quito la habilidad este, te bajo otro Kenneth, te quito la habilidad este, y le hacía toda la jugada, bueno, no, Kenneth, bueno, hay a gustos colores, algunos todavía lo siguen ocupando, otros ya, como que se olvidaron, de este pobre compadre, así como que nunca existió, pero, eh, pero, yo diría que debería, aunque sea jugarse burrudo, no va a apostar tanto largo, que aunque sea este weón, te puede salvar el culo, weón, o sea, yo digo que, con el Kenneth, debiéramos, o sea, debía ser una carta, que no debería dejarse el lado, debía, aunque sea jugarse burrudo, no va a apostar tanto largo, que, siempre, vaya a tener un problema, un trabón, y este weón, te puede salvar el culo, un desestancador, del macho, de hecho, ese, así yo lo he llamado el Kenneth, pues, el desestancador del velo, del defensor, claro, este, el gaffiter ahí, del, si, este culiado, viene a que corre el mojón, por la tasa de baño, este weón se ponía hasta el coco, de Mario Brospo, weón, el plomero de los defensores, el plomero, ya, vamos con el otro, mejor el aceto, este weón es, más cines, cosa 2, coste 4, el weón se ve, se ve buena tela, weón, ah, te estoy tomando, mientras está en juego, ambos jugadores, juegan con su mano, esta weón, buena tela, weón, oye, bro, te muestro mi mano, dale, yo también te muestro la mía, sí, weón, pero, son pocas las cartas, que permite hacer esto, o sea, hasta la, el talismán, de coste cero, o sea, sí, Berrybert, Ricardo, y Ricardo, de León, y acá en este caso, claro, obliga a los dos jugadores, pero, puta, igual, yo creo que en el defensor, salí más para atrás, porque, como en la base a control, te va a querer cagar, si te ve la mano, es fácil, ya, esta weón no pasa, esta weón te la saco, y listo, creo que hace un tiro al pie, jugar este bonito, claro, claro, no, 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 el palmazo no sirve, de partida no sirve para nada, así que, no, no pasa nada, pero ahí está, pues, el muchacho, y este, es la cara, la carta más cara de primer bloque, en su versión azul, de época sano, ¿verdad? porque ahora está en 220 lugas, power, gran un aliado fuerza de 3, con este 4, que pese a hacer una carta promo, no se juega, no se juega a poco, no se juega muy poco, dice que en respuesta al ataque oponente, sube a Ebran, a tu mano, para cancelarlo, y, descarta de azar, una carta de la mano oponente, ahí sale carta única, aunque, bueno, no era necesario, porque ya era pro, sí, bueno, ¿cuál es el detalle Ebran? y que pasa con muchos aliados, con habilidades defensivas, que, realmente su habilidad no la vaya a ver, porque tu oponente va a preferir, en este caso, no atacar, por perder esa carta que te descarta, es muy pronunciada la jugada, weón, si, es muy pronunciada la cuestión, es como el César Augusto, o sea, esas cartas que, te permitan hacer una acción, brígida, constante, subiendo dentro de la mano, en el caso del César Amula, pero el César, eh, que va a hacer, va a hacer efecto, weón, cambia el Ebran, el Ebran lo que si yo creo, te puede comprar tiempo, pero le va también, eso si, del Ebran es que no tiene habilidades defensivas, por lo tanto el weón, eh, pura escarta única, lo jugai, y te lo sacan al tiro, valió caca, o pues weón, si, no, 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 pobre Bran, yo creo que, bueno, es más que nada, porque weón es caro, difícil de encontrar, y los que lo tienen no lo sueltan, es como eso, si es el weón, no, si ves esos monitos, que no vaya a ver realmente hacer la habilidad, y si te la, y si la veía hacer, es que o eres muy malo, tu oponente es muy malo, o nunca supo que existió un Bran, o no, nunca leyó la carta, porque puede ser eso, porque, alguno con sentido de la habilidad, totalmente alterado, drogado, o directamente analfabeto, pasa que hay muchos jugadores, que al reino no en sus cinco sentidos, y pueden darse esas jugadas, algunos ya con el séptimo, pues weón, debo responder a la hora de atrás, claro, ya, mira, que podemos descansar acá, quienes totalmente, Marchentech, Peewell, un hincha weá, y el Bran, puta, por bling bling, lo volví a llevar, pues, Averix Cesario no se ve, Conal y Mord no se ve, y el, Mazines tampoco, no, no, para nada, pero eso es lo que ofrece el coste del defensor, increíblemente tiene, y no malo, no, para nada, para nada, para nada, para nada, tiene buen, el Peewell a mí me gusta mucho, a pesar de que lo sufrí, lo sufrí, el puerto bueno, y el Kenneth, el Kenneth es calzado, no, la gama de color del Peewell es genial, bueno, una parte que tiene como el, el casco de Thor, que, vamos, vamos con el, el ARF, el ARF, lo potente, esta raza cochinero, la realidad no iba chula, es porque weá, pagáis dos por jugar una monedre, y que se puede seguir inflando, como weá, nada más que decir con la realidad, nada más, razón coste fuerza, ambiórix, bueno, este es chistoso, porque uno dice, pero weá, aliado malo, porque dice que si Julio César está en juego, ambiórix puede atacar el turno que entra en juego, o sea, para ti ya es malas noticias, el puro hecho de que tu oponente tenga un Julio César en mesa, porque no necesitas incluirlo tú, se puede dar que he tenido un duelo contra un héroe, pero weá, pero weá, la gracia está en que este monito, pega tres, y pide dos, es un turno uno, un aliado que pega más de lo que pide, es el único chiste, una vainilla nomás, este mismo brother, Miguel Steyl lo jugaba, y yo que he partido, porque me lo bajaba, le pregunté cuál es la habilidad, y puta, hasta me reí, porque yo dije, ya gané, o tengo la ventaja, pero al final el compadre lo sabe, cazabobo, le ponía el hacha de batalla, los mandaba a pegar, y tú no lo sacabas, porque te empezabas a guardar, para las otras mierdas, que te pueden bajar, mira, esto es muy similar, a jugar los tiempos de cuando Pepe era God, no ahora que tiene habilidad, Pepe y God era exactamente lo mismo, un mono, ¿qué tienes que sacar un Pepe sin habilidad? tío, tío, luego te esperabas, a la segunda, al Neferita, al Amenofi segundo, ¿qué andas sacándome al Pepe y God? Pero Pepe era God por eso, porque el weón pasaba a piola, le ponía ahí la arma, weón, y después ya de un rato, tu ponerte como que, oye, ese weón sin habilidad, me está cagando, weón, ¿cachai? oye, oye, tengo 15 en el 7-3, me la botó un puro bono, ¿quién fue? Ahí Pepe y God, ahí sacándose la chota y partiendo la mesa, lo mismo a mi orix, lo mismo, saca la chota, parte la mesa, porque te pega 3, jajajaja, este weón es mamado, este weón también es, baby, jajajaja, claro, jajajaja, aquí tenemos una salsa aliado, jajajaja, ¿qué más? no, ta, 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 ja, es más, no, no, este weón no se parece, pero tiene un aire, un almas más de ti que el motor, po, sí, él no, él no ataca al tiro, tampoco pega fuerte, pero hace que el resto lo haga así, po, claro, este weón lo empuja, este es el weón maricón, que es como el amigo ese, este weón pasa, digo, este weón pasa de primera a quinta, po, claro, este es el amigo que como que, oye, oye, que salía a la pizarra y este era el que te empujaba oigo al estar con la nula ya dale weón claro, este que te aleonaba te grita de atrás, weón, maricón el que está al final de la sala oh, Dios concluyado mira aquí un rayaloc rally, ya, este es bonito, es un 4x4 inbloqueable, bastante simple el chiste está en que pega solamente uno más que la Edwin y la Diana, pero pide dos oros más, weón, entonces puede decir que es lenteja y si ya ha tenido un Mormacet y que le hace al tiro prácticamente es un 4x4 sin habilidad entonces, puta, mucha gracia y no lo he visto jugarse, esta es una de las cartas reales que salía de tierra alta y creo que es la única que no vale tanto la pena, de hecho no se juega lo más igual, weón, si es que el formato, por ejemplo, del Mormacet estuviera bañado este monito, por igual, podría ser porque un monito 4x4 que va a estar pegando de imbloqueable, Maunuster 6 pero pura, rariaran, 2 dianas 2 dianas hacen tener 2 monas de 4 pegando el doble de lo que pega este weón no, no vale la pena no vale la pena este weón ya este weón gana un nacional gana un nacional, po weón este es choro este es choro prieri fuerza de escostería es un clásico el prieri, po weón ha salido en todas las en todos los formatos de vida y leyenda es un mono que ataca al tiro y cuando entra al juego tu monente se pégate así de simple eh puta, que va a decir el prieri, po weón este es el terror pero es el turno 2 explosivo que tiene el defensor, po weón porque si ganas el dado y tu ponerte abajo una weón a piola su turno 1 y ya bajaste una etfina en turno 1 turno 2 un guate de 8 asegurado asegurado, weón asegurado este weón es terror, weón mucho tiempo, weón limitado a dos copias, weón hasta lo he visto único, weón porque es potente, weón no, si ya dije 8 y dije es guate de 9, weón no, si es pa' la caga no, si es potente es que es muy agresivo, po weón de repente ni siquiera te te ganan porque te salen con dos treores en mano una etfina en un ariana dos prieri una magalpi y una red de plata y con eso listo necesitáis topdequear nomás lo preciso nada más porque ya con esa pura mano compraste todo el tiempo o sea, compraste todos los turnos 1 viejo y consejos o sea, todos los turnos y consejos si están en la final del nacional y tienen que entrar y gastarse la red de plata y dar la noción háganlo porque van a ganar el mejor consejo que les puedo dar sean visionarios bueno, es que bueno, en la entrevista al finalista al campeón le preguntaron oye, bueno vimos que defendiste ese prieri encarecidamente es que me acuerdo de las palabras encarecidamente para que entrara y pegara a esos tres y él dijo que sí porque previó que obviamente iba a darse la combinación del mazo del caja se iba a dar obviamente las circunstancias para que entraran todos los monos con el hogar de demonios pero no contempló que entrar este prieri sí, es que pasa que el compadre no tenía como crear destierro más que con la cruz templaria y aparte el mazo de él no tenía la búsqueda entonces le salió los actos se alineaban para que dentro de los oros que le salían los primeros turnos tuviera la cruz claro y era tan sencillo y mira no es loco era tan sencillo como tenerlo en el rango tenerlo en el rango el mazo iba a pegar ¿cachai? de repente yo igual ahí cuando algunos decían no, es que el mazo de caja era inganable no tenías por dónde no, si había había varias alternativas uno podía guardar la red de plata netamente para el monito que les daba la furia habían salidas había alternativas y una de las alternativas que yo creo que fue maravillosa esa jugada fue hacer que este hueón se fuera al destierro ¿cachai? con la cruz templaria defender la muerte ¿cachai? y no porque ese turno iba a pegar algo más conciso era porque aparte de pegar los tres iba a tener una vuelta con este hueón y iba a ser de nuevo un guate un guate tres que no es menor si esa es la hueá este hueón es un jinete un jinete aliado que más encima te pega tres y se va bonificando un guate tres para el primer para el primer y dame los siete para el primer al fin bueno al fin es un basado fuerza mayor al coste y que la fase final lo podía agrupar un guato guano digo mamado también este hueón es el bajo gaita al fin al grupo gaita finalizo este es el mejor turno aún el defensor al fin y al cabo porque garantizas que el turno siguiente si ataca pasa en el defensor claro bueno y llega a ser molesto como una chaya muy molesta la etfing este de esos monitos que aún esperan su foil correspondiente si si este lo merece todo igual este está con el escribano ahí diciendo ya y nosotros para cuando para cuando después y ahí cuando salga la octava versión del Kjell con alternativo ahí lo claro ahí te lo sigue no pero bueno es que bueno el slime pues bueno es que ataca el tiro y fuerza coste 3-3 brutal pues bueno turno 2 turno 2 bueno no es malo es mucho turno 1 o sea turno 1 y 2 bueno es el defensor que está ahí la gracia mira la wea es que casi todo fuerza base 3 cachai y el duelo a lo maldito no le hace ni cosquillas con los bonificadores que tienen esta raza cuidadona exactamente un talismán de mierda ya y más y el Brian el maldito no un 1-1 ataca al tiro si hace daño al más oponente los dos se pegan uno pero a toponente la dolen más igual la la otra jugada que me dijeron en en o sea que igual se da bastante con el defensor soporte libre era el Ogan en Bran el 20 porque Ogan Uster Bran pégate pégate 3 bala del bala del recoil 4 te pegaste 4 en turno 1 y dejaste un monito de 3 en mesa si entonces y este monito no se lleva los reflectores del remual este es un mono bueno es un mono bueno igual el defensor sentía que necesitaba un turno 1 barato adecuado porque ya vi que ese hombre tenía Cobalt Crown Crash que demasiado cochina salía el defensor solamente tenía monos de 2 o sea tenía que llegar al turno 3 para poder bajar dos monos reciente si pero este compadre no podía no podía ser un 1-2 ni cagando ya se volvía roto a cagar un 1-1 estaba bien estaba bien bueno no es para el pico la héroe no bueno bueno increíblemente acaso el playa no grabe y no se juega porque yo he visto el clásico yo he visto el Ambior incluso realmente lo veo ahí el culiao metido ahí diciendo estoy esperando Julio César sí está por ahí y está bueno y también si no se hola brother ¿cómo estáis? bien parte el loco baja en torche bien con chico con defensor voy a tomar un héroe voy a poder atar el tiro con el Ambiorix claro llegó mi momento dice el culiao cuando baja un Julio César vamos con el daño directo porque también tiene daño directo ¿tiene daño directo wea? sí prieri po wea entre directo con chino madre nada entre directo para llevarse y un entro y pega tete que aparte no da golpito es para lo oye esta weona este weón se lleva ahí es que el prieri este del full se juega po wea me acuerdo que una alternativa a los mazos que igual era poco eficiente era el mazo serie prieri po sí es bueno bueno el mono bueno 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 el bendito la habilidad de cuando hace daño que te pega una a ti o tu oponente igual a veces ese daño se agradece un daño en miga pero bueno sí por el con el cernas que mira este mono ya existía en el defensor sí sí era uno de aliados que hacía combo con el cuchulain pero acá lo tiraron como aliado nuevo este monito cuando entra en un juego pega uno y para jugarlo tenéis que esternar todos aliados no bueno el otro día me lo jugaron sí yo quedé para el pigo porque dije wow está jugando esto es increíble pero igual me ganaron así que no puedo decir que sí pero es que por ejemplo alguno es que bueno sería la circunstancia así milagrosa porque activé uno engus o sea no no ni uno engus que estaba jugando desafiante pegué eso más pegué y el bueno le caen dos aliados dos aliados justo aplaudiendo dije bien juleado perdió mono realmente con el cernet no ahora y primero bajaron al mormaceri y después este weón puh weón atacaron al tiro y pegaron uno puh weón ahora es que este weón no uno dice ya coste fuerza sí weón no pero es que weón no es la circunstancia donde está el donde podría aparecer este mojón sería en el agro full tal vez tal vez a diferencia del por ejemplo del del duende que tenís que que también se juega de repente tenís que sacarte recursos de la mano y solo una carta realmente ahí se optimizaba con el fénix pero acá tú podís por ejemplo optimizar el cobal el cobal se le puede caer perfectamente al león porque se va a soltar a pavos y ahí se puede caer y por igual con el cernach y la jugada milagrosa que elegimos una vez triple cobal bajo oro triple cobal con el cernach por tres y tamis guerra egipcio no tamis tutati listo y listo pusiste siete monos en mesa si pero puta no yo en lo particular no me gusta tres personajes no lo hallo en un defensor si lo veo en un defensor como que un espacio mal gastado mal gastado si para el prieri totalmente pero el brand igual no vamos con lo que con los blockers si tiene scotch alivado fuerza 4 coste 2 clásico blockers no voy a atacar así de simple nada la etfins bueno la etfins ataca me agrupo y acá te espero con chelumare si con un luster defendido de 5 que ahora revisa increíblemente nosotros nos dimos el pura narices defensores o sea defienden deberían y deberían y nosotros juntamos todos los poderones que de una u otra manera tenían una habilidad defensiva para ver qué era lo que tenía así como el caballero tenía se supone una sinergia con el alma acaba a ver que son los monos que defienden y le hace honor al nombre de la raza ya primero tenemos en este caso un reward si el vincen geratorix ha aliado fuerza 4 coste 3 que mientras esté en juego en respuesta al ataque oponente tú puedes agrupar uno de tus aliados para declararlo bloqueado ahora cuál es el chiste del muchacho bueno antes este mono era el coste de fuerza al revés pero si tenía la misma habilidad es una habilidad piola y sabéis que yo probé igual este monito y la fuerza favorable respecto al coste igual lo hace bastante llamativo para jugarlo porque me funcionó mejor que el slay porque llegó un punto que claro este mono con el usted pegaba a 6 y a mí me estaban frenando con un bobri con alesia con 2 entonces ya llegó el punto este mono estaba pegando seguía pegando seguía pegando seguía pegando seguía pegando y luego él estaba concentrado no sé si bajaba el fergus el mon masri el la era y este mono al final terminó matándolo y no atacaba porque pasaba que después bajé otro y entonces atacaba con uno y va a agrupar al otro interesante aparte que ahora razón coste fuerza lo hace mucho más jugable a como está este güey es bastante interesante y hasta cierto punto invito a probarlo igual Julio César se lo cagó bien cagado a este güey bien de contra regga te cagado la oricea que fueron las monas que vimos la primera aliada que vimos en el vídeo que o sea si declaras tu bloqueo tú la ponías hasta morir para que gane toda la fuerza todos tu aliado bloqueadores entonces igual un sacrificio infernal yo pero como dijimos bueno acá ignorando un poco lo que es la estrategia base del defensor yo acuerdo una muy buena defensa que igual es anunciada porque si tu ponente ve y sabe que no puede contrarrestar esa defensa no va a atacar o va a forzar la habilidad cuando tenga la ventaja o te la vas a ganar son esas habilidad son muy pronunciadas generalmente vamos a ver habilidades así bueno la del con que ya lo vimos que si no es declarar atacante agrupa todos tu aliados una suerte de la mitad de la habilidad del cronos de la parte agrupa que igual es este o sea en el en el ¿cómo se llama? en el tira y afloja que elige esta puede ser decisiva si si porque bueno la raza se destaca por pegar pero aquí ahora voy a defender con este muy interesante que me gusta el con el volvo que también lo vimos que igual lo he encontrado más penca que respecto a anteriores que si he declarado bloqueador tu aliado de raza defensor tus demás aliados ganan a la fuerza Figo del Dria ya este si es jugable y también es muy wey ajado weón Figo del Dria el aliado forza 2 conste 3 que si es declarado bloqueador está una habilidad dispara todos los aliados oponentes declarados atacantes vuelven a la línea de defensa este bueno compra tiempo y tú uno lo ve y dices ya con un Figo no está más recordar que el Figo del Dria no cancela ataque por lo tanto todas las fases de la batalla mitológica se pasan independiente que haya daño cero la asignación también existe y no el figo es quizá el aliado defensivo más jugado de los defensores lo he visto jugado por algunos techs el janito sufrió las consecuencias de esto y mala, pura, a veces resulta con el jano, va a ir todo campeón a intentarlo en torneo y te saca la chucha después pesca el mazo lo giras y dices que no funciona si no es el jano a mi este weón, el frígol me lo jugaron en el Last Chance contra el conocidísimo mazo y queridísimo por toda la comunidad de mi leyenda, Sir Gabriel y ese defensor ya estaba muerto weón pero me bajó este weón y no tenía el casco para decir que abrí, yo desesperado dije conche su madre, que hago, que hago y bueno, para plantar mesa conectó este weón, no me acuerdo que weama jugó y como se llama, pagó el kármico y esa fue la condenada la peor condenada que se puede haber mandado porque busqué con Cruz Temptario un... no, busqué el... tenía mala raja me traje el casco del cementerio a la mano Sir Gabriel y ataqué con cualquier weón y wey, como dijimos el chico no cancela el ataque por lo tanto pa' el tío este yo creo que es uno de los aliados también que mejor funcionan en el Mirror Match obviamente si no hay un Fergun de por medio porque si no le tiran el... 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 le sale el Remuval en el clásico este weón es weyado po' weón si no... si no te sale el Kenneth cagaste pero así es po' weón pero así es po' weón es potente, es potente igual es interesante el monito weón a ver si te gusta que le trae la ilustración weón si, si tuve al mano un T1 que en respuesta a pasar daño a tu mazo castillo lo podí destruir para reducir el daño a cero weón, yo lo vi en el clásico este weón alguna vez me lo jugaron weón era un core exondante po' weón si era un core ex compadre si lo valiente va a querer atacar y pasar el daño va a tener que sacárselo primero po' guiarle la habilidad si weón, si pero en el clásico no lo vi y ahora con la velocidad de los mazos weón no pasa nada si, si bueno, si el mejor weón que esta weón Krista si, dos es un 1 entre 1 también dice que en respuesta a un ataque oponente puedes pagar 3 oritos para agrupar donación o sea acabamos de ver al al con si vimos al vicegeratore y aparece esta weón si, no este weón yo lo vi en el Street Fighter weón como que es el final weón estoy seguro si, yo también lo vi claro como que ahí lo vi no más weón ni siquiera conocía la carta weón pero weón si eh Max Edge también es un 3-1 parece que los T1 de los defensores están condenados a ser malos aliados weón en respuesta a un ataque oponente y solo una vez por turno puedes pagar 3 de oro para hacer que un aliado oponente vuelva a la línea defensa no, malísimo hermano weón o sea si tú veís que es un aliado defensor tiene un alto coste una fuerza de mierda y aparte de su habilidad pide oros para para ser usada es un aliado malo al tiro al tiro al tiro es la fórmula weón la fórmula de aliado malo en esta raza no, no, no este también es prigio bobo este weón sigue un hijo de puta bobo maricón si vos jugás a este weón y te crees la cola de rata como de 3 metros que weón ya la raza es es que juegan jugar el pibul es ver las mitos en otra dimensión po viejo así ven el pibul po que te ríes el pibul yo por eso digo andate a la carpeta y quédate ahí que no salgáis más Es que bueno Independiente de todo Que el mono se pueda a tu par Y pegue la fuerza que tiene Y sea un turno 1 Es que el mono es muy bueno Para defender Esta es la defensa básica que tiene el defensor Y más lo necesita yo creo Yo la vista es tan hecha Este buen es bueno Este buen le gusta Hablando de rata Al William El William siempre jugaba a la Edfin A la Leonor de Aquitania A la Flodita A la Curandera A los monitos que le gustaban ¿Qué más? El Ironfield Que ya lo mencionamos De que este monito puede duplicar su fuerza Solamente si bloquea A aliados inbloqueables Igual o sea Tiene una defensa para todo Quizás para Tiene reducción de daño Tiene bonificación en caso de defensa Y también puede bloquear aliados inbloqueables O agrupar aliados para poder defenderte Yo creo que lo que estaría faltando Sería monos como el Peeble Que directamente no atacáis Pero Tiene esta cuestión Quizás la única defensa Que no tiene el defensor Es el daño directo Acá está el Dumbhal Un 4-2 Que en la fase final puede ser agrupado A Edfin Merido toda la noche El Duque Owen Es un aliado T1 Ya sabemos que el mono es malo Dice que si Duque Owen Es declarado bloqueador Cambia su fuerza por su coste Este monito sale en el DAB Sale de que Uno dice Unas Cuando entra en juego Este mono debería tener Si está en uso Tiene 3 de la fuerza Y 3 de coste Y si usa la habilidad Cambiaría Y sería 3 por 3 Y sería la misma hueva Pero Dice el DAB Que primero Se cambia la fuerza Base Y el coste Y después aplica la bonificación Va este aliado Ese caso estaría defendiendo 5 No, no tenía ni idea Y Bueno, hay un detalle Ahí lo pueden ver Yo no, güey No sé en qué máquina Pero es la explicación Que hay para este aliado Bueno, gastan tiempo En esa hueá En explicar esta hueá Y no explicar hueá Y no explicar el burá Claro, hueá Ya, pero esta es una defensa mala Bueno, el Brand Ya lo dijimos Un aliado Que te puede comprar tiempo Más que hacer su habilidad Sí Sí Y cuando realmente Tenga Tenga lo necesario Acá Acá Puede ir a harto Oye No puede decirse Que el defensor No tiene monos Que defienden Acá venimos a defenderle El nombre La hombría Claro Pura aliados buenos Defendiendo El Vincent Geratorix El Con O sea, aliados Que yo creo que Llegaría a poner un mazo El Figo del Drea El Brand El Aep Sin Basismo El Puil Y Para contar Por vuestro Vale callar No, pero defiende La raza defiende Ahora, otra hueá Es que usted Degenerado de mierda No queran que la raza defiende Y que pegue nomás Y es que pasa Que muy definido Es como el titán Tú vas con el Atlante Vas con el de Sila Vas con la Medusa Vas con el de Pimeteo Y en el caso del defensor Y dos son monos por tres Y varían de repente Las proporciones Pero tú el defensor Vas a Edwin Vas a Diana Vas a Priery Vas a Brand Vas a Fergu Vas a Korda Vas a Mormaceri Vas a Eran Y Pura No te van a alcanzar Todos los aliados No Y si dais cuenta Los aliados que defienden Del defensor Son de tres parrilla A excepción de la Exit La mejor defensa Del ataque Como decían ahí En los campeones Vamos con los Reclutadores Reclutadores Que tiene Este se llama Amelin Eldria Un 4-1 Así que ya me dice Que el mono es malo En respuesta A que uno de tus aliados Sea abarajado En el mazo castillo Puedes buscar un aliado En tu cementerio Y ponerlo en fuego Sin pagar su coste Ahora ¿Dónde estaba el combo Este hueón Con la bolisea? Pero anda a conectar Los dos monos Sí, hueón Sí No, y lo que veo Los remotes Los remotes Más difíciles de PP Son de baraje O sea Ahora están Las de Ica Las de Oru Percival Claro Y Es un puñado de cartas Contaba con las manos Así, hueón Entonces Si no Y aparte Aparte la bolisea ¿Qué otro mono Te podría ir barajando En el defensor? ¿O de qué manera Te podría ir barajando Un mono Para poder generar La habilidad de este mono? Que más encima Cuesta 4 Claro Con un Con un marcillo liviano No hay puñado No, no es factible No No, no es factible Este vino en los kits raciales Lamentablemente ya terminó como Chaya Es un 4-2 Igual en este juego Te trae un aliado de defensor de coste Todo menos Y lo ponen en juego Sin pagar su coste Este se jugó Este mono está hecho Para atravesar el felgus Para atravesar la ariana Para atravesar la... En fin Bueno, este monito Y con un mormacerig en mesa Ay, weón Del guate bueno que te pegas Porque Están tirando dos monos de una Es cierto Podrían ser perfectamente Dos monos que te podéis bajar de la mano Por el coste que tiene Por un aliado Dos a Edwin, por ejemplo Pero La selectividad que puede tener Es la que le ayuda Aparte de que el defensor No tiene juego con el cementerio No, no, para nada Varias veces Aparte este mono es loco Que necesita el cementerio Con el Cernus Y una mierda Este mono es el único que Uno decía Bueno, weón Le trajeron una recuperación ¿Cachai? Es que no podía ser De más coste tampoco Si no Ya se volvía Estúpido No, está bien Sí, weón Lo único que veía ahí Era el malo Que si te atacaran Se cayera el fergus Era toda la weón que veía ahí Nada más ¿Y eso es? Y eso es El yerno Es lo único que salva El loco vale Callan Nada que decir Tiene Un acelerador Es un acelerador Una mina Mira en pelota Mira en pelota Cuesta 3 Juega 1 No, se llama ¿Cómo se llama? Amada Amada de los boss Que está aliado Lo que hace Es que mientras Estén en juego Ambos jugadores Podrán jugar Hasta los otros Por turno O sea Bueno en el defensor No sé si es tan necesario Bajar los otros Tan rápido Porque de hecho Con eso Te quedáis sin mano Pero Y un aliado Que también Se estaba pensando En si jugarlo Bombiarlo Pero verle La factibilidad Porque Este aliado Te doble filo Totalmente Anda a bajarlo Y tu parente Tiene tu ilia En la mano Bajo ilia Bajo ilia Y tú Puta Oye A chino Che juega Ahí veis Las cosas De nuestra dimensión A chino Tenís que jugar Amigo Eres mi carta No Esta monita No No Es difícil Wea Difícil Está ahí tirando Está ahí tirando Una Está ahí tirando El juego A la suerte Wea Che no Acelerador Meo Igual Hay un mono Que es el El mono buena onda Que te permitía Ver la mano Oponente Para quizás Considerar Jugar la mona Pero Pura Está ahí Despilfarrando Oro Como condenado Che No En fin Baraje Baraje ¿Tiene baraje Esta mierda? Tiene baraje Este es Galatas Es un aliado Cuaste 3 Fuerza 1 Ya sabemos Lo que pasa Con esta proporción Dice que Si eres tuyo Puede barajar Dos solos de tu cementer En tu mozo castillo Está malo Pero el problema Es la fuerza Así que Che Che Eh Como es Govang Sao Un 3-2 Que Respuesta Que Este monito Sea declarado Bloqueador Puedes tomar Un talismán De ghost 2 De tu cementerio Y barajarlo En tu mozo castillo Pura para barajarse La red de plata Pero Pero Nada más Pues tiene que ser Declarado Bloqueador Si Pues esa es la cuestión Que hay que ser Declarado Bloqueador Muy inespecino Muy circunstancial Muy 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 circunstancial Y eso es Baraje No más Defensor Como dijimos Nos juega mucho Con el cementerio Para que decir Con el destierro Entonces Eso Por las fortalezas Ya las vimos De estos muchachos Pero ahora Vamos a la mierda Che A la sección favorita De todos los miteros Bueno Nos piden a grito Esta weá Y aquí Si que tiene Bueno Yo sé que estaba recopilando Y no podía creer Que tenía tanta mierda Junta A ver Mildrin Es un 2-2 Que dice que En respuesta a que Este monito sea el estudio Puedes pagar Tres de oro Para salvarlo Che Tendría que Tan buena Que hay que salvarlo Un weá Tendría que ponerle El arco a Apolo Si quiera Para que Pensar en salvar Este weá Ahora tenerlo oro No Ni cagando La iba a salvar Como dijimos Es que Todos los defensores Con habilidades Que involucren Oros Sabéis que es malo Si Brenos Es un 2-3 Que dice Que es imbloqueable Pero para declarar Al atacante Destruye Uno de tus aliados Ahora Que mono De querís destruir Para que este monito Atacque Que te pasa hermano Por eso es que El ambiotic Se juega Porque no tiene Habilidad contraproducente Como por ejemplo Lo tiene este weón Si Si Totalmente Realmente weón Que más Guerrero Seltivero 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 en 3-3 Dice que debe atacar Todos los turnos En que pueda ser O sea Este mono Te genera guerra Si o si Si o si Ahora no le veo Ninguna ventaja En que sea un 3-3 Porque nuevamente Que hay tantos monos 3-2-3 Que Puta Estos monos Al tiro son malos Debido a eso No pero el guardia real Se caga la risa Este weón Se caga la risa Se caga la risa Guerrero Que tenis disponible O sea No por ir Decir no Es que quiero atacar Con 5 Pero voy a pagar 4 No es más Tienes que pagar 1 Por cada día Le voy a declarar Y es cuando declaran Ataque Tú Que lo estás controlando No Si lo ponen Te ataca No tenes que pagar Otros compras No 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 Para nada Pero Yo creo que Esa misma habilidad El guardia real O sea Un turno Para hacer mesa Está joya De ir a un Queder Le saca la habilidad Y pegarle un Waller Deciso Pero Llega a punto En que se vuelve molesto 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 Que sirve más De blocker Que de Que de De algo La gracia es que Te ganen Te compren tiempo Pero aquí no hay A poder Plantear mucha mesa Si ahí tenés que estar Pagando para atacar Está casando Este se llama Ivry Ivry 3-1 La respuesta A que uno de tus aliados Sea desterrado Destruye a Ivry Para salvar Puta El coste Esa es la hueá El coste Ya existe la tradición De Macalpin ¿Para qué quieres este hueá? La Macalpin La fe sin libido Escondida De Camuflada Camuflada Ahí está Con el Cernach El mismo mono Mismo nombre Solamente Que el Pico Chico 2-2 Mientras Cuchulain Acá están los monos El mazo Cuchulain Mientras Cuchulain Está en juego Con el Cernach Y gana uno la fuerza Pura razón Fuerza coste Habilidad El chiste Porque el Pico Chico Porque el Pico Chico Porque el Pico Chico Porque el Pico Chico Cuchulain Ahora que te salga Viendo lo bacal Que solo busca el defensor Oviando la Fraggarage Que es un arma Bueno Está ahí tirando Nuevamente Una moneda A la suerte Si El mazo Es jugar a la suerte Si Cuchulain El Mago 3-1 Cuando este bolito Entra en juego Debes cambiar Su raza Por una que haya en juego O sea Por la que tiene El oponente O sea Si jugamos La suerte Y justo El oponente Juega defensor Brutal Compa Brutal Compa Oye pero weón No tiene ni un beneficio Weón 3-1 Nada Nada Esto es el modo Que uno dice ¿Y eso es todo? Si Si Eso es todo Es que weón Yo sé Cuando crearon Estas cartas Uno pensaría Tal vez algo Algún juego Alguna wea Va a proponer Más adelante el juego Nada Nada Se le ocurrió una wea Y la metieron En la caja de texto Weón Total Ferelma La mona Los gatos 4-2 Dice Si es destruida Puedes ver La primera carta Del mazo castillo Weón 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 Malísimo La ilustración Bueno Eso sí Weón Bueno Si weón Te juega una freita Al menos Debe ser un spoiler Claro No weón Malísimo Weón Eh Mael 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 Dice que Si es declarado Atacante Debe ser destruido O sea Declarado Atacante Con Mael Mael Se destruye Es como Al coloso Al coloso Claro Al coloso Weón Chutumar Ojo No tiene mata Esa es su habilidad Esa Ataco Se destruye Al menos Defiende Weón Por el coloso No podía Hacer ni una Weón No podía Ni atacar Ni defiende Hola Weón Malo Me acordaba Con el coloso ¿Sabís con quién Me acordé Ese weón Cuando Los padrinos mágicos Los weones Se dan a la tierra medieval Estaba el weón De la armadura amarilla Que Se vino Cada dos Sí Weón Ya De ese weón El coloso Este weón Estaba por la misma Hola Malo Escacha Nada Atento Que Si Cuchulay Está en juego Esta monita Gara toda la fuerza Ya Mejor que el Conan Cernas Aunque pide uno más Pues weón Estaría pegando ¿Cuál? Eh Ahí estamos Nada Algún valiente Te lo armará Lo jugará Y sería campeón Del Torneo Mundial De Ni defiende De algo De seis jugadores Claro Qué terrible Weón Eh Hoy sí Un 4-1 Ya No vale mal Por Kalio De raza Héroes Que tengas en juego Hoy Vin Gana Una de las Juegos Qué weón Más Más Qué weón Igual Si la guerra Británica Ya fue como Pura No No pasa nada Este weón No existe Aquí No Está No está Talesín Ya por la Obviamente Por la Por el cambio De raza Pero Talesín También está En el mismo Rango Una weón Pero injugable Dentro de su Misma raza Puta Lo hay sin Una Una mierda A dónde Vaya De héroes Hay que jugar Un Toro en Formal Que cuesta Seguen Y que te toque La ronda Con un héroe A ver si le voy a Rodar todos los monos A ver si Fly a este weón Oh malísimo Weón Malísimo Eh Coperos 3-1 Dice que Puede atacar El turno que entra En juego Con su Uno de fuerza Todo miserable Y si lo hace Sin bloquear Hasta la fase final Weón Pero es Inbloqueable Solo el turno Que entra En juego Weón Que malo Que malo Weón Para pegar Uno Para pegar Uno Fijo Pago Tres de oro Oh weón Que malo Malísimo Malado Malado Rootben Es un 3-3 Que dice Que cuando estás en juego Puedes agrupar uno En el fondo Estaría costando Dos Pero Tiene que entrar Bueno Rootben Es como Es un mono Que cuando estás en juego Podría agrupar uno Es como Pagar Un oro menos Pero el mono Tiene que entrar Para hacer efecto Si No tiene mayor ventaja Y nada más Power Un mono Simple Simple Si Vamos con el otro El Ogil Ogil Y el pie Un 2-1 Y dice que si He declarado atacante Junto a Angus Ock Gana 4 La fuerza Oh weón Angus Ock Es desafiante Weón Weón Malo Ahora Te tiene que atacar El Angus Ock Con sus poderosos Cero de daño Si weón 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 Que mal Esto va Para pegar 5 Weón Oh que mal Weón Que mala No es para que Traten de sacar Este weón Y no El Angus No previene Defensores No previene Cualquier aliado El Nial Nial Un 4-4 Dice que no puede ser Bloqueado por aliado De raza Héroe Ni sombra No hay mayor Ventaja La verdad Muy de nicho Demasiado de nicho Injugable Señores 6 señores Malísimo Miki Segundo 1 Dice que en respuesta Que uno de tus aliados Sea desterrado Puede desterrar Esta monita Para salvarla Hay otro mono Pero que costar Entonces en este caso Esta weón Es como mejor Pero También lo mismo Es una mención De nicho Destierra nomás Pues weón Si weón Está hecha como Para el Cuchulain Si te quieren desterrar Cuchulain Te desterrá y esta Si es como Para eso Si Para esa weón Esta si me gusta Si pues esta Esta es la carta O sea esta es la carta Que le gusta Alejandro Las lilias Las lilias Lilias No más 3-1 Esta no está Una 3-1 No mala Mientras la lila Está en juego Bueno si portas Un arma Tus aliados De rosa Defensor Son indestructibles Entonces ella También pasaría A ser indestructible Una buena habilidad Defensiva Sobre todo Porque los defensores No van a depender Siempre de la magal Entonces ahí te sirve Ahora el problema Es que Va la mona No pega mucho Y tiene que portar Un arma Y eso te obliga A jugar armas Claro Ahora si se juegan más Pero nuevamente El espacito Eso Hueveo Y el lentejo Lentejo Como para jugarlo En el turno preciso Tendréis que ponerle El carro celta Y como que Muchas condiciones Bueno No pero No más Anecdótica La pobre lilias Montañés Un 4-2 Que dice que Indestructible Son cosas A costa Y no más Porque feo gente Robla Aunque sea deshaciente Sí weón Mal acuerdo weón Mal acuerdo Guerrero Scott Es un 3-3 Puede agarrar el turno Que entra en juego Pero si lo hace En la fase final Debe ser destruido Oh weón No pasa nada con Guerrero Scott Ay weón Haría caleta de mierda Weón Era caleta weón 19 cartas Había asustos Semejante cantidad De mierda No weón Era Una Las lilias Es lo único Que salva Es lo único Lo único Todo lo demás Es caca Weón Caca Pero Por Dios Muy Ne Ne Si Por eso El defensor Va en la misma línea Siempre Si weón Es de palo O defendido Atacar Y que ganes Con defender Si tenes que bajarle Las cartas A los oponentes Que terrible Raza Cochina Del diablo Y eso es chiquillo Weón El defensor Raza maldita Raza Me enferma Pero bueno Es lo que tiene Y raza de palo Pero Claro Lo que dijimos Es un arquetipo Demasiado definido Varia Netamente Las proporciones Y en Uno y otro Aliado El soporte Casi siempre El mismo Adelante Son trebusters Hay algunos Que solo juegan Dos Después lo lamentan Martillo pesado Ya por las copias Que se juegue Juegan las fragas Para buscarse El fergo La valor Obligado La red de plata La macalpina Obligada Si lo de usted No es Controlar mesa No es Calentarse mucho La cabeza Pero en esta raza Esta raza es sencillita Si quieren pegar Nomás Ahí está No yo creo que Esta raza es como Para la gente Que está empezando Es una raza Que te va A mostrar Más o menos Como es el juego Y la eficiencia No ocupa Mucha ciencia ¿Cachai? No, no hay que Desmerecerlo Igual Igual puede Y también A veces Inspira confianza Pero manejando Bien los tiempos De esta raza Pueden arriesgarse Con alguna Un poquito Más Más osada No sé Yo por ejemplo Siempre he pensado El defensor Es un buen comienzo En el agro Después puede ir Paseándote por el titán Que es un poco Más arriesgado El caballero Que es un poco Más estable El faraón Que tiene el recor Ahí Recor Meo Tenebroso Que a algunos No le gusta Pero Voy a darte ahí Pero yo creo que Esta es la raza agro Donde tú tenís que partir Aquí es fácil No es mucha ciencia Y La composición Es súper estable Las cartas Son siempre las mismas Van variando Una que otra Pero Siempre es lo mismo Así que No podemos hablar Mucho más De La raza Favorita De casi todos Los miteros No hay miteros Que no le guste Esta weah Todos alguna vez Han jugado Yo menos mal No he caído En esta droga Weah Y en esta weah Yo lo he jugado Más que todo Para De éxito Sí Claro Ahora No piensen Que porque Ustedes Weah Van a llegar A ser Sergio Tapia No se pongan Basados Tampoco Hay que manejar Los tiempos Pero como les digo Es un buen Comienzo Pueden ir tanteando Y ahí van Van probando Las demás racitas Así que eso Es chiquillo Weah Recuerden Canal Oficiado Por el Reino De los .cl Eh Viejito Déjame tomarme Dos segunditos Sergio Weah Eh Bueno Empezamos Tuvimos una idea El otro día En base a que Muchos me han preguntado Por los fondos De estos videos Por los fondos Por los fondos Con animación Y cosas así Eh Vamos a hacer Vamos a hacer una temática Les vamos a pasar Estos fondos Para que ustedes Los puedan tener En su PC Les vamos a pasar Ahí Algunas cositas A los miembros Del canal Si se hacen Miembros del canal Usted me habla Me contacta Me dice Oiga Tío Tutu Yo quiero Que me haga Tal y tal Coyita Quiero tener Esta carta Como fondo De mi escritorio Y yo se la mando Así que Ahí ustedes Cabros hueón Tienen Yo gano plata Ustedes ganan un fondo Y todos felices Y contentos Así que Con paloco incluido Claro Nos vemos en el próximo capítulo Se viene el sombrita Sombrita Nos vamos Vamos a ver Que hueás Extrañas hay En la chaya Porque ya vimos Las hueás Varas De las reales Así que Chiquillos No queda nada más Que decir Que vean Las vidas En otra dimensión Si No tiene que No tiene que Ser defensor En otra dimensión En otra dimensión Nos vemos Cabros Chau 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 Chau